Yo fui la oveja negra de mi familia. Siempre fui bien a Nariego. Desde chiquito me quise ir con mi tío y dejé a mi madre, dejé a mi padre, dejé a mis hermanos. No, me sentía que me moría. Solo. Y luego llego de la escuela y veo a mi tía con otra persona. Y me dice, si no te gusta lo que ves, camina. Y conozco ahí a mi esposa, que ahora es la madre de mis hijos. ¿La única mujer? Sí, la única mujer. Hasta la vez está conmigo. ¿Cuántos años? Cuando me la robé, tenía... ¿Cómo me la robé? Sí, porque me la robé. Híjole, ¿no te fueron a buscar? Pues, quiero que sepas que fue un... Fue una odisea salir de la sierra de... De la sierra de... De la sierra de... De la copera, de la copera. Era difícil. No sirvió para nada, viejo. Todos por los pinche círculos. Cuando no vieron para allá lo bueno, cabrón. Cuando de verdad se montaban los toros, cabrón. Que daba gusto ver un pinche jinete. Ahora veo... El jaripeo ya... Para mí, lo he dicho, ya se murió el jaripeo. ¿Nunca te llegaste a tener problemas por esos jinetes con las ganaderías de que no los querían? No, porque me llevaba bien con todos los ganaderos. O sea, que yo siempre, ¿sabes qué? Lo que me ayudó a mí, que tenía harta cabeza para todo, cabrón. Cuando llegaba a los ganaderías, llegaba Memo. ¿Los ablandabas? No, me decía... No, ellos me ablandaban a mí. Me decía, compadrito, no chingues, la perrada está bien fuerte. Sacaba ahí unos mil, dos mil pesos. ¿Cuánto me va a costar? Dos o tres mil, ¿no? Y a mí, cabrón. Y a la otra lenita extra, cabrón. Bueno, señores de Rebelde TV, muy buenas tardes. Pues ya, por fin, se nos va a hacer un Hablando al Chile más. Y pues hoy venimos hasta Puente Dixla, Morelos. Con una persona que ya me habían pedido desde hace mucho tiempo, desde que empecé los Hablando al Chile, después del que hice con Vicente Durango. Me habían comentado de esta leyenda. Y pues por fin se nos hizo después de ya dos años. Y gracias a él, que fue el medio por el cual yo estoy aquí, y de antemano le agradezco mucho. Y pues estamos nada más y nada menos que con Esteban. Señores, mejor conocido como La Marrana. De Guautichinola, Morelos. ¿Por qué La Marrana, Esteban? Te cuento que el apodo es algo chusco de donde vino, sino que vine de que yo tengo un hermano que se llama Silvano. Y cuando éramos pequeños jugábamos esos partiditos de fútbol callejeros en la calle. Y mi hermano era de las personas, cuando estaba ese chamaco era bien cochino para jugar. Y siempre iba a las patadas, a todas timbaleras. Y le pusieron La Marrana, por cochino que era. Por ende a mí me empezaron a decir Marranita. Y así me decían cuando era niño, por mi hermano. El apodo pues es de mi hermano. Ya cuando yo empecé a montar, empecé en el ámbito de los toros, que fue en Guautichinola, donde yo me fui a vivir de niño con un tío mío, hermano de mi mamá. Y ahí llego y me dijeron ganas de montar un toro en el corral. Entonces cuando yo fui, estaba entonces La Palomilla de Puente, que estaba entonces aquellos años, fue una persona que se llamaba El Mole de Puente, Rodo La Paisa, Mateo, Mateo El Garringo, les decían, es la Palomilla vieja que existía aquí en Puente de Ix. Los primeros puentes. Los primeros puentes que había, los dueños de La Palomilla de Puente. ¿Quién la encabezaba? El Mole. ¿El Mole fue el que inventó los puentes? Sí. Ok. Era La Palomilla de Puente de Ixtla, la vieja guardia de Puente de Ixtla. Porque ya después se adjudicaron otros, ¿no? Se adjudicaron otros, pero la vieja escuela de Puente de Ixtla la conformaban leyendas de los años 60. Hablamos de las indomables jaranas de puente. Después había los garrobos de puente, otro, el ceñitas de puente, los garrobitos de puente. Ahí se metió Hugo Uribe, el gran borrego de Puente de Ixtla, que después ya vi yo en las grandes ligas. Estaba otro que se llamaba Félix, otro Villa. Y fueron las grandes leyendas de Puente de Ixtla de los años 60. Oye, ¿de ahí todavía vivos? El Mole. ¿Nada más? Y dos de las jaranas, uno que se llama Santos, y su hermano Artemio Lajarana. Los demás ya fueron. Ya todos han fallecido. Todos, todos. O sea, que nada más de la vieja escuela quedan dos. Dos. Nomás el Mole, que todavía anda por ahí en los corrales vendiendo cartas. ¿A poco? Sí. Él anda activo vendiendo cartas y también se ha sido cronista de toros, porque él conoce pues todas las leyendas. Sí, pues imagínate. El Mole. Desde los 60. Y nomás los dos viven. La marrana por tu hermano. Por mi hermano. Por culpa de tu hermano. Por culpa de mi hermano. Pero antes, ¿cómo te decía? ¿No te tenías un apodo? ¿De chavito? No, no, nunca te había apodo. O sea, de chiquito, pues aquí, yo, pues yo nací aquí en Puente de Ixtla. Tú eres de Puente. Sí. Soy de Puente. Nací en Puente. Arraigado acá en... Sí, crecí en Cuauhichinola, por eso le di el nombre al pueblo, porque me fui de muy niño, de seis años. Ah, ok. Mi familia era extensa, pues mi padre un campesino, mi madre tenía como diez hijos. Y entonces, tenía un tío... ¿Tu mamá o tu papá? Eh, mi mamá. ¿Tu mamá diez hijos? Diez hijos, sí. Diez hijos éramos... O sea, tienes diez hermanos. Sí. Éramos, fuimos doce. O sea, ya no le vaya subiendo. No, éramos doce. Doce. Pero se murieron dos chicos. Por eso nomás quedamos diez. Pero hermanos, hermanos, hermanos. ¿Hermanos? ¿El mismo papá? Sí, mi papá y mi mamá. Ahorita en día viven diez. ¿Y tú cuáles hijos tienes? Yo solo tengo dos hijos. No, pues de bueno. ¿Qué te cuáles tengo para mantener diez cabrones? Yo, para mantener diez cabrones. ¿Y todos hombres o cuántos? Dos hombres. No, pero de tu familia. No, de mis hermanos fuimos siete hombres. Siete hombres. ¿Y nada más tu jinete? Sí. Nada más el loco de la casa. Nada más el loco. Yo fui la oveja negra de mi familia. Siempre fui bien anariego. Yo desde chiquito me quise ir con mi tío y dejé a mi madre, dejé a mi padre, dejé a mis hermanos. ¿Por qué con tu tío? Porque mi tío, mi viejo, fue un chino hermano de mi mamá, pero no tenía hijos. Por lo diferente de mi madre, mi tío pues tenía esposa, pero desgraciadamente él no fue de hijos. No pudo. No tenía nada, no pudo tener hijos. Entonces, corrió con mi madre y miraba a mi madre bien apurada con tantos hijos. Dijo, regálame uno, pero pues todos mis hermanos mayores. ¿Neta? ¿Sí le regálame, no? Sí, sí se lo pidió a mi mamá. Dijo, ¿sabes qué? Regálame un hijo, hermana, para que crezca conmigo. Y lo mandé yo a la escuela, es un hombre grande, le voy a dar un porvenir bien a un hijo tuyo, le voy a ayudar. Yo estoy solo. Ok, guau. Y te fuiste con el tío. Sí, yo le dije, yo me voy, tío. Pues te comento que, pues, mi tío tenía un rancho, por eso salí yo a los toros y a mi tío le gustaba montar toros. Ah, ¿tú te montaba? Montaba toros. ¿De tus hermanos nadie? Nadie, nadie. Entonces yo llego a Cuauhtichinola, pues me enseña luego el ganado, me enseña a ordeñar vacas, a pastorear bueyes, a uncir bueyes, a trabajar la tierra, o sea, era campesino. Yo de 10 años ya te uncí un buey, ya labraba la tierra con él. No manches. Sí. A los 10 años. A los 10 años. Es que antes eran hombres, cabrón. Sí, a los 10 años ya se ponía él por un lado y otro por un lado con las coyundas y órale, cabrón. Y meterle la pata ahí en la frente. Es mañazo, ¿verdad? Sí. Porque pues un chavito de 10 años no puede hacer eso. Sí, no, ahorita ya no se espanta nada más de ver eso. No, pues qué chingado, ahí luego ni conocen ya los animales. No, yo de 10 años ya conocía bueyes con mi tío, jalaba la tierra. ¿Y el tío sigue vivo? No, se murió mi tío. Sí, por eso es la causa de que yo viniese a los toros y mi tío no se hubiera muerto, pues yo hubiera sido un profesionista. ¿No estudiaste? Pues me iba, estaba estudiando en la secundaria cuando mi tío se falleció. Iba yo a una ETA que estaba aquí en Amacusá, pero desgraciadamente se me muere mi tío. Ya chambeás. No, pues mi tía, mi tía que tenía ahí, pues me dio aire, pues ella no era mi tía. Y pues por quedarse con todo lo de mi tío. ¿Era la tía postiza? Era la tía postiza. Qué va. Cuando me vi huérfano, pues todo radicó de eso, pues, de que cuando me quedé huérfano, mi tía, pues se buscó otro hombre y pues a mí ya no me gustó. Cuando yo llego a la casa y la veo con otra persona, ¿qué pasa? ¿Pero el tío murió grande o ya joven? Tenía 56 años. No mames, bien joven. Joven. Entonces no te dejó, pero ni las gracias. No. No dejó nada. Pues sí me dejó, pero un tío adoptivo que tuvo él, porque era hijo de su mujer, se crió, pues, no era su hijo, pero él lo crió como a mí. Ajá. Los dos, pero él no era su hijo, yo sí era su sobrino. Y cuando él se murió, pues, le dijo a él que me quedaba, pues, lo dejaba, pues, que se encargara de mí, pero. Y mi madre. Pues no, pues al rato me hicieron a un lado. Qué bárbaro. Y me fui a la calle y así inició mi carrera. Cuando salgo de ahí. Cuando fallece tu tío, ¿cuántos años tenías? Cuando yo tenía, tenía 14 años. Ay, no, bien, sí te pegó bien cabrón. No, me sentía que me moría. Solo. Y luego llego de la escuela y veo a mi tía con otra persona. Y me dice, ay, si no te gusta lo que ves, camina. ¿Y al hecho? Sí, pues agarré mi maleta de ropa y vámonos a caminar. ¿Te saliste neta de la casa, sí? Sí. ¿Dónde fuiste con tu mamá? No. ¿A dónde fuiste? A Macusac. ¿Pero con quién? Allá tenía yo una hermana. Pero me veía bien chismoso. Allá tenía una hermana, fíjate, que se llama Gabriela. Ella es la mayor de todos. Y ella vivía allá en Macusac con unos gringos. Amigos de ella que tenían una casa a la orilla del río. Bonita la casa. Y llego allá derrotado, güey. Y la señora me quería mucho y se llamaba Carmela. Me decía, cuatito, hey, ¿qué pasó, cuatito? Digo, ya les platiqué mi historia. Digo, no, ¿sabes qué? Pues tú sigues estudiando, cabrón. Aquí te voy a seguir ahí en la secundaria. Aquí te vamos a dar escuela nosotros. No te puedes quedar así. Qué buena onda. Sí. Y seguí yendo ahí a la jeta. Termina ahí la secundaria con ellos. Y Lulia luego me dice ella, ¿sabes qué, cuatito? Te voy a mandar a Ciudad Sagón, ¿no quieres? Digo, tengo un primo allá que es director de un combinado industrial. Entonces, te estoy hablando de que estaba allá la Renault, ferrocarriles nacionales. Estaba en Ciudad Sagón, Hidalgo. Buenas empresas. Y Dina. Y la Dina Nacional también están ahí todavía. ¿Todavía? Sí, ahí están en Sagón. ¿Y te fuiste? Y me fui para allá. Y allá conocí a la Cuarta de Cocula, a donde hacían Ocaso Reyes. Es un jinete también de antaño, grande, que un día te lo voy a presentar. Vive en Cocula. Ok. Pero él radica en Estados Unidos. Ahorita aquí está. Ok. Ahí en Cocula. Ese, te cuento de ese que era un buen jinete. Creo que cuando lo miré ahí, le dije, ¿dónde eres? ¿Tú monta? Le digo, sí. Y me dijo, no, yo también monto. Y conocí a la vieja guardia, como te digo, al mole, al robo y todo. Y pues yo entré a trabajar de empleado ahí. Él estaba ahí. ¿En qué empresa? Estábamos en la Renault. En la Renault. Ahí está carros de ferrocarril, hasta la vez ahí está el armador donde arman los carros. Y la Renault. Después cerró, pero ahorita creo ya la volvieron a abrir. Ajá. Y trabajando ya dialogamos. No, yo soy de Cocula. Le dije, ah, cabrón. Dice, fíjate que yo le monté al Calimán y me practicó. Dice, yo ya le monté al Calimán. ¿Cómo? Muchísimas. Allá en Iguala le quedé al pinche Calimán. Estoy hablando del Calimán de Zapata Moreno. Sí. Pinche Toro, de que el tiempo era el único que había. Y empezamos a venir, así a los todos, con el seco Cula. Y ya trabajando, al rato me aburrí, como a los tres años. Yo, pues, le dije a Carmen que no me gustaba, pues, estar ahí encerrado de empleado. Yo, ¿sabes qué? Yo quiero ser obrero. Pásame donde esté la gente. Donde estén más los pobres. Yo quiero más estar ahí. Me paso de obrero. Me pasaron a la extensión de motores. Estuve ahí donde arman los motores. Para los carros. Trabajé dos años ahí. Entonces, la verdad, pues, renuncié por los toros. Le dije, ¿sabes qué? Pues, ya que renuncie, que regreso. ¿Sabes qué? Yo ya no me gusta eso. Ya no me gusta trabajar. Yo me voy a dedicar a los toros. Dice, tú estás loco, cuate. Pero, oye. ¿Empezaste ganando en los toros? O sea, ¿ya te pagaban cuando montabas? No. En ese tiempo era puro. Entonces, dejaste por el desmadre. Puro el desmadre. Ese tiempo todavía no pagaba. Lo más que dije, ¿sabes qué? Me aburro de estar aquí. Yo quiero andar así de loco, de vago. No, ahora ya ahora los actuales que desmadran. Sí, que me dice, cuatito, estás bien loco. ¿Por qué no? No, no quiero estar ahí encerrado. Dice, ok. Me vuelvo a meter ahí a, a los de vaquero. Ahí no, pues, a roñar vacas. Estuvieron dañando vacas y viviendo ahí con ellos. Pero, y seguían los toros, me iba de vago. Llego un día allá, este, a Chilpancingo. Porque me iba yo a las ferias. Aunque no pagaban, pero había, en ese tiempo, se brindaban los toros y daban dinero. Te daban dinero. Y había dinero. Y a mí me gustaba eso. Te daban regalos, pantalones, cobijas. Y, pues, en esa, una fiesta de Chilpancingo, ya daban buenos regalos. Y había buena lana. Brindabas un toro y te daban tus 100 pesos, 200 pesos. Y te fuiste a Iguala. Y me voy, me voy a Chilpancingo. A Chilpancingo. Allá conozco un cabrón que era un torero que se llamaba Juan Manuel Cruz. El criollo, le decían ese cabrón. Y me dice ese amigo, oye, me decía Marranita, y hablaba medio tiplosito. Dice, oye, Marranita, te voy a invitar allá a la sierra, a Tlacotper, Guerrero. Allá hay buenos, hay mucho billete, dice, y chamacas bonitas. Digo, ¿cuánto me vas a pagar? Dice, te voy a pagar 10 pesos diarios y la jama, o sea, la comida. Dice, ¿y la muchacha? Allá te la consigues porque hay mucha. O sea, eso te lo aseguro. Sí, y que lo sigo y que me voy a, me voy a su pueblo. Y ahí conocí a mi esposa. Estamos hablando que tenías cuántos años. En ese tiempo tenía yo 17 años. Y conozco ahí a mi esposa, que ahora es la madre de mis hijos. Ahí la conocí. ¿La única mujer? Sí, la única mujer. Hasta la vez. ¿Cuántos años? Cuando me la robé, tenía, ella cumplió 15 años. ¿Cómo me la robé? Sí, porque me la robé. Híjole, ¿no te fueron a buscar? Pues, quiero que sepas que fue un, fue una odisea salir de la sierra de, de la sierra de Tlacotpera. Era difícil. ¿Neta? Neta. Difícil. Porque digo, chamaquita ella. Pues, 15 años. 15 años. Y así llegué a la feria y me gustó la niña y la empecé a tratar y ella pues me hizo caso. Y ya pues, yo no pensaba pues en traérmela. O sea, ya cuando faltaba un día para la feria le digo, sabes que ella se había movido a ir. O sea, ¿la conociste el día de la feria y te comentaste qué, 3, 4 días? Y esos mismos 4 días se las trajiste. Sí. O sea, ¿esa fue la relación de 4 días? ¿O ya la conocías de tiempo? Ya la conocía de tiempo. Sí, no dije de 4 días. No, de 4 no. O sea, ¿cuánto duraste conociéndola? Un año. Un año. O sea, que en una feria cuando fui la vi chiquita pero no le dije nada. Ay, la vi chiquita. Sí, ahí no le dije nada. De 14 años, ¿no? Iba en cuarto año ella. En cuarto año. Pero ese año no le dije nada. Al segundo año que me llevó el tío yo, entonces ya la tenía un año de conocerla. Y entonces sí, ya me atreví a hablarle. Y pues, ya había cumplido sus 15 años y ya la dejaban hasta bailar. Ya en el baile pues ya nos hicimos el chongo y le digo, ¿no? Y al rato se quiso venir conmigo. Y le digo a un cabrón que era mi compadre. Por eso un año antes me había dicho de un hombre que era mi compadre. Ella se murió, se llama Jesús. El chucho le decían. Le digo, compadre, me ayúdame, me quiero llevar a mi novia. Dice, hijo, cabrón, te vas a meter en un pedote. ¿Cómo no? Sí, pero sabes qué, te voy a echar la mano. Al cahuete, cabrón. Sí. Dice, pero sabes qué, no vas a poder salir. Te vas a tener que quedar unos tres días aquí. ¿Pero por qué no podías salir? Pues porque nos iban a esperar. Allá nomás salía un camión a las 10 de la noche. Ah, ok, ok. O sea, ¿como película? Como película. ¿Te vio en tal punto, en tal día, en tal hora? Sí, me encerró, me encerró ahí en un cuarto y ahí estuvimos tres días. Dándole fuego, ¿no? Me llevaba de comer y todo. Y ya, este, ya cuando, cuando ya era tiempo y iba a salir la flecha, ya nos fuimos para la flecha, ya me vine. Pero qué padre de tu señora hoy en día que aceptó y... Pues sí, como me dice ahora, como me dice ahora, me agarraste dormida. De haber sabido ni madre que me vengo, ¿no? Ajá. Y este... ¿Y te viniste? Me vine con mi mujer y yo, pues, seguí en los toros, seguí en los toros. Oye, ¿y no la vinieron a buscar? Sí, vino mi suegra, pero a los seis meses a buscarla. ¿Después de seis? No, a los seis meses, pero no, vino como a los dos meses, vino. ¿Ahorita te hubieran metido al bote? Menor de edad, secuestro. Pero cuando vino por ella, no sé quién suegra, digo que no. Y ya cuando vio mi suegra, que no me saqué de ir, no me dijo, pues, se tiene que casar, voy a pedir perdón con tu papá y se te casa. Y, pero yo no quería ir porque... Te sacateaban. Te sacateaban. Sí, yo sentía que no salía de ella. Ah, pero cuando te la trajiste, ¿no pensaste eso? Pues no, cabrón, pero sí me daba temores, güey. ¿Y ya fuiste? A los seis, pero ya me animé porque mi hija ya... Me iba gordita, digo, no, que me mata. Sí, me iba gordita mi mujer. ¿Y qué te dijo el suegro? Pues, al principio no me dijo nada, hasta dos días para hablarme. Y llegamos a su casa y ahí nos quedábamos en su casa. Pero mi suegro no le hablaba a mi mujer, estaba bien bravo. Y hasta el tercer día lo convenció mi suegra y le dijo, ¿sabes qué? Ya salió él, dice, ¿sabes qué? No hay problema, pero quiero que te cases ahorita. O sea, ¿es de ese mismo día te casaste? En ese mismo día, allá. Digo, pues, ¿cómo me voy a casar? Pues yo no tengo nada. No, pues yo te voy a poner todo, pero te casas y ya. ¿Y pachanga y todo? No, nomás una comidita. Una comidita en el civil, nos casamos y ya nos regresamos. Cuando ya regresamos aquí, me encuentro a un amigo de por aquí, en un ranchito que se llama Joutrita, que él trabajaba en el sindicato de la Nissan de aquí de Cuernavaca. Y me habla y dice, era más rarita, te voy a echar la mano, cabrón, vete a trabajar a la Nissan. Dice, ahí yo, estás la palanca, pero yo estoy en el sindicato, te acomodo de volada. Y no, y que me voy luego y luego, el día que llegué, luego que me voy al sindicato y que me hace una hoja y dice, ten, vete allá al departamento donde agarran los empleados. Tú dile que vas de parte mía y de volada te van a meter. Y que voy con el papel que me había dado el sindicato. Sí, ya ni examen ni nada, nomás agraron el papel de que me era y lloran. Fírmale allí y vas para adentro. Que me meto a trabajar a la Nissan, ahí trabajé como dos años. Nació mi primer hijo porque nació ahí en el Seguro Social de Cuernavaca. Y un día un compañero de ahí de la Nissan trabajando, dice, oye cabrón, vamos a los toros a Zapata, cabrón. Dice, está buena la jugada. Digo, cuando me dijo toros, brinqué de gusto. Digo, no, pues vamos cabrón. Llegamos a Zapata y estaba la corrida ahí en Kinga. Y ahí tenía la corrida de Baristo de Acatlipa. Que en paz descanse mi compadre. Y llego yo, pues de volada, que le digo, déjame un toro. Que me voltee a ver, ¿se montas? Le digo, sí. Pero no habías montado en ese tiempo de que trabajaste, ¿no? ¿Eh? ¿No montaste en esos dos años? Sí. Andaba yo ranchando. Nada más ahí. Sí. Cuando trabajaba allá en Sahagún, los fines de semana me venía aquí a los pueblos. Me venía a Cuauhchi con mis amigos. Y iba yo a los pueblos. Pero no era jalipeo, jalipeo, era nomás que becerreadas, ¿no? No, jalipeos de pueblos. Aquí siempre habido jalipeos de pueblos. Sí, de Morelos todo. Morelos todo. Conozco todas las fiestas de pueblo. Aquí conozco todas las fiestas, todo el año fiestas aquí. Y le llegaste ahí a este amigo. A Leva. Sí, pero yo montaba, bajaba igual a montar. Los fines de semana me venía con la cuarta. Que te digo, nos veníamos en un carrito que tenía él. Y andábamos en los toros. Y el domingo nos regresábamos a trabajar. A chambear. Nos íbamos para Sahagún. Ah, ok. Yo nunca dejé de montar. Ah, ok, ok, ok. Ya cuando llegué ahí a Zapata, me dejó un toro de barista. Y me monté un pinche toro y me vio montar. Porque a mí me gustaba siempre montar adelante los pinches toros. Terciado con una pata así. ¿Nunca viste cómo lo monté el Tony francés? No. ¿Eh? Sí. ¿Arriba una pata y ahí abajo? Sí. Sí. Aquí se está trabajando. Oye, llora, por cualquier mamada se cagan. Sí, no, cabrón. Ahora no sirven para nada, viejo. Todos por los pinches circos. Cuando no vieron para allá lo bueno, cabrón. Cuando de verdad se montaban los toros, cabrón. Que daba gusto ver un pinche jinete. Ahora veo el jaripeo ya, para mí, lo he dicho, ya se murió el jaripeo. Todos los jinetes de tu época y las leyendas coinciden en lo mismo. El buen jaripeo ya se murió. Ya no hay. Luego dice, no, todavía sigue el jaripeo. Sí hay jaripeo, pero el buen jaripeo ya está muerto. Ya no existe nada de eso. Sí, a todos se los he dicho. Ya no, ya no. Oye, entonces llegaste ahí con el barizo y te dejó el toro. ¿Y cómo te fue? Le quedé bien chingón al toro. Le quedé chingón. Bueno, toros, porque hoy en día pinche los cerritos, ¿no? Sí, toros. Y le gustó, espérate. Y cuando montó, dice, oye, cabrón. Me gustó cómo montaste, cabrón. No te había visto. Tú eres cabrón para montar. Porque vio que montaba yo adelante. Chingón, le gustó. Los cabrones que van con él nomás se quedó un viernes. Así de hoy, ¿de dónde salviste, no? Y cuando cobre el barizo, va y me dice, ven, ¿qué pasó? Va, va, que me da 300 pesos, cabrón. Y yo ganaba en Nissan 200 a la semana. Y tenía que pagar pasajes de aquí para allá, cabrón. Y dijiste de aquí 300, me gusta. Te estoy hablando del año 80, cabrón, de 1980. En el 80, el mero, en 1980, cabrón. En Nissan ganaba 200 y ahí me da 300. Y que me dice, oye, ¿por qué no agarramos las plazas tú y yo, cabrón? Y hacemos una mancuerna y jalamos todos los jinetes contigo. Siento que le iba a hacer chingón contigo porque tú montas adelante, eres cabrón. Digo, pues, necesitaría yo renunciar, cabrón. Hija de la chingada. Dice, pues, ay, piénsale. Si quieres, vete y renuncia. Dice, agarramos todas las vidas. El diablo, el emarista. Entonces fue, ¿verdad? Sí. Pues que le hago caso, cabrón. El otro día que voy y que pongo mi renuncia, cabrón, en la Nissan. Y no saben que ya no quiero trabajar aquí. ¿Por qué? Pues porque gano muy poco. 200 pesos a la semana no me gusta. Yo necesito ganar más. Dice, bueno, pues, ni modo. Es tu decisión firma. Que le firmo, que me dan un pinche papel. Dice, pasa por tu liquidación allá para que te dé tu liquidación. Y gracias por todo. ¿Y tu señora te apoyó siempre? Pues. ¿O sí se enojó de que renunciaste? Pues, de repente se quedó triste. Porque dice, oye, tú te vas a ir a renunciar. Te vas a quedar sin seguro. No tenemos nada. Es lo que te iba a comentar. Estamos bien pobres. No tenemos nada. Le digo, vieja, pero aquí voy a ganar más. Gano 200 pesos allá. Digo, mira, me voy a dedicar a los toros. Y voy a sacar dinero. Vamos a hacer algo. Una casa. Aquí de la Nissan nunca vamos a tener nada. Dice, pues ahí tú sabes. O sea, ¿sí te apoyó? Sí. Ya, pues me dieron mi liquidación. Me dieron 7 mil pesos. Pero en aquel tiempo 7 mil. Pero en la lana. Ya se la tira. Pues ya tenemos 7 mil pesos y voy a montar. Y empecé con el barista. A montar, a agarrar plazas y plazas. Hicimos una mancuerna. Y de repente empezaron a pagar en todas las fiestas. Cobrábamos. Y jalábamos toda la banda. Y ya empezamos a ganar dinero. Agarramos plazas. Al rato, pues ya cuando ya podía yo. Cuando agarramos un contrato. Lo primero que les decía. ¿Saben qué? Quiero el último día de fiesta para mí. Para nosotros. Se les sacaba su fiesta y teníamos otro día para nosotros. Ya pues teníamos contacto con los ganaderos. Con las bandas. O sea, hacías empresa. Sí. Hacíamos empresa con Eva. ¿Era que vivos? Sí. Y ahí agarramos un chingo de lana. Los dos cabrones. Pues teníamos los jinetes. Los ganaderos nos llevábamos dos foros cada cabrón. Así de camaradas. O sea, agarramos todo el dinero. Nomás les dábamos el flete. O sea, que desde ahí empezaron con las cosas. Sí. ¿Llamos para sus gastos? Sí. Pues para los gastos. Porque es que, ¿sabes qué? Era en comparación de que les dábamos una jugada. O sea, que todos se compensaban. Sí, es una con otra. Yo llegaba con un ganadero y decía, oye, ¿quieres entrar a esa fiesta? Lo voy a agarrar. Y yo lo recomendé. Sí, sí, sí. Lo metía. Agarraba dinero. Y en recompensa, ¿sabes qué? Te doy dos foros cuando tú hagas la fiesta. Exacto. Una con otra. Sí. Era el apoyo total. El apoyo. Nos ayudábamos mutuamente. Exacto. Y nosotros agarrábamos dinero. Ya siempre esa con Memo Campo, cabrón. Con Serapina Arroyo, de allá García Le Guerrero, con ganaderos chingones. Metimos una vez el viento negro allá en Zacatepec, que reventamos todo, cabrón. Pinche plaza estaba reventando. No pudo entrar la gente. Al último nos tumbaron el portón ya como las seis de la tarde. ¿Con el viento negro? Con el viento negro. Qué chingo. Sí, se jalaron todos. ¿Quién lo montó esa vez? El guachi de Guerrero. ¿Y le fue? ¿Pero qué montonó nunca, cabrón? Se lo tumbó. Lo tumbó hasta el último, pero lo paró de cabeza, pero ya le aguantó con unos 30 reparos. Ay, hijo de la... La gente gritaba, por ahí anda la película, cabrón, un día te lo voy a... Hoy no hay montas de 30 reparos. No. Ni de eso. Pinche y viento negro se acostaba el hijo de su madre y le quedó, decía la gente, ya Memo gritaba, porque ya estaba Memo también. Tío, juntamos a los dos cabrones, a Memo y a Serafín. ¿Juntos? Sí. Pero Serafín hoy se llevó al viento negro y cuatro toros más y Memo metió otros cinco. Y en la taquilla estaba la mujer de Memo y la mujer de Serafín. Y por otro lado estaba la mujer de Barista y mi mujer. Sí, cuidándose. Sí. Acabándose ahora, cabrón. Mitad de... Mitad de aquí. Entonces sí hiciste dinero con los toros. Sí, con los toros hice nada. Y ahí me hice mi casa. Qué padre. Cuando yo me fui para Estados Unidos, me fui por hacerle caso a mi mamá. Que ya no me quería haber tirado. Quería déjame descansar, ya no puedo más, hijo. Aunque no se vives conmigo, pero sé que te vas. ¿Cuántos años tenías cuando dejaste los toros? Tenía 37 años. No, pues ya. Ya. Me van a decir, no, ya estoy grande, ya hice lo que hice, ya no tengo más. Vení mi ganado que tenía y me fui para el norte. ¿Tenías toros de rapar? Sí. Llegué a tener como seis toros. Un se los vendía Armando Campo de Buxo. Pero en las fiestas de aquí, de Puente Rebelde, te puedo decir así en esa cierta que aquí yo junté a los mejores gineces de todo México. En 10 años aquí caían, juntaba a todos los cabrones. De ahí sacó el mote de un cronista que le decían el profesor Eloy Moreno. Me dijo, me puso el mote del jefe de jefes porque cargaba puro pinche jefe. ¿Como a quién trajiste? Pues hablamos, mira, de Páscaro, de allá de Michoacán, venía el Chirre de Páscaro, venía la rana Manuel, venía el Calceto, venía el Chilitos de Purbandido, venía el Relámpago, venía el Ardillo y la rana de Morelia. De Michoacán. De Michoacán. De acá del Distrito Federal venía Manota, venía el Churro, Paloyo, venía el pinche Paloyo. Aquí en Mazoto se jalaba este cabrón. El Coster llegó a venir una vez aquí a acompañarnos. ¿A este? ¿A Charro nunca lo trajeron? No, a Charro no. Pero de aquí de Morelos. Estaba el Rayo de Ticumán, estaba el Güero de Ticumán, Chicano de Tirzapotla, el Ángel de Jojutla. Venía el Ruso de Zapata también ahí, llegué ahí conmigo, venía el pinche Ruso. Todos en un... Aquí, en esta plaza. ¿Qué chico? Muchísimas gracias cuando llegaban, temblaban, cabrón. Temblaban. ¿Qué es de allá? Sí, todavía de allá de Guerrero, de Iguala, venía el Solín de Iguala, venía el Tijeritos de Chabuzingo, y de acá de la Tierra Caliente venía la Chalupa de Arcelia, y venía este Chabelo de Amuco y su hermano Clemente de Amuco. O sea, era una fiesta ahí, cabrón, que no se podía. ¿Era el mundial del jaripeo? Sí. ¿Qué traías al... Y aparte, aquí de Puente, estaba el Charro ahí conmigo y el Ratón de Puente. Y hubo, hubo el borrego. El Zarco ni encajaba ahí, cabrón, porque no cabía, cabrón. No cabía, era de los más malditos. Sí. Sí, imagínate. No, te imaginas, ese cabrón tenía como para tres ganarías. Y luego de Acatlipa, cabrón, faltamos, el Baristo de Acatlipa, venía el pinche Isoto, venía la Gota, venía el Pollo. O sea, que había que echar... De todos los que nos juntamos, llegamos a montar tres soros cada tiempo, en doce días de fiesta. Y aquí en mi casa, pues, yo alojaba a todos los de afuera, todos los mexicanos dormían conmigo. ¿Y nunca sacaste fotos con todos? Sí. Tengo un putamadral de fotos ahí en el carro. ¡Qué chingo! De toda la banda. De toda mi banda. Y falta el guachi de Guerrero, también esa de Aviqui vivía conmigo. El guachi de Guerrero. ¿Jalisco no trajiste? No. No. ¿Y ya para qué quería Nicolín? ¿Por qué? Pues ya tenía el número bueno. ¿Por qué querías con eso que tenía, cabrón? Por eso me decían el jefe de jefes. Digo que nos turnábamos cada... Montabas hoy, dos días no montabas hasta la otra vez. Es que eran un chingo. Éramos un chingo. Y puro bueno. Pinches ganarías temblaban. Y ahí también... También sacaba la nita ahí, cabrón. ¿Nunca te llegaste a tener problemas por esos jinetes con las ganaderías de que no los querían? No, porque me llevaba bien con todos los ganaderos. O sea, que yo siempre, ¿sabes qué? Lo que me ayudó a mí, que tenía harta cabeza para todo, cabrón. Cuando llegaba a las ganaderías, llegaba Memo. ¿Los ablandabas? No, me decía... No, ellos me ablandaban a mí. Me decía, compadrito, no chingues, la perrada está bien fuerte. O sea, caballos, unos mil, dos mil pesos. ¿Cuánto me va a costar? Dos o tres. Y a mí, cabrón. Y era otra ganita extra, cabrón. ¿Para qué les...? No, de verdad, sí. Venía mi hermanito también, Armando Campo. Hermanito, cabrón, está muy cabrón. Dame tres, tan siquiera. Ya sabes, órale. Y metía a los más flojones. Había chavos ahí, no esos. Ahí tenía de los que llegaban, tenía dos o tres cabrones. A lo mejor metía cinco de nombre y otros tres, cuatro. Metía tres malitos y cinco grandes. Y los cinco quedaba. Sí, y los entrelazaba. Tan siquiera dos quedas, un porrazo. Y ya te llevabas una lanita. Sí. Qué chingón. Y así no tenía problemas con los ganaderos. Pero no hubo un ganadero que dijera, no, méteme al que sea chingas. No. ¿Ni uno? No, cabrón, querían algo. Nunca, nadie se quería ir en blanco. Llegaste a meter, pues, ¿te quedas? ¿Todas quedas? Sí. Sí, con el que se empezaba pesado, ¿sabes? Uno de los buenos de esos fue Characo. El Characo, como no me llevaba con él, no había arreglo nada con él. Cuando llegó ahí Characo, toda la pinche carne al asador. Digo, vamos a matarlo, este cabrón. No le dejamos nada. Qué padre. Sí, por eso te quiero mostrar eso y que lo ve en la cámara cuando llegó Characo aquí y yo le busqué al pinche Tony Francés, pero le metí puro jinete bien pesado. Todo. Le voy a decir, el cabrón, el que caiga no cobra, cabrón. Tiene que quedarle todo. ¿Sí llegaste a hacer eso? ¿De no pagar por que se cayera? ¿Cómo? O sea, de que les... No. Por decirle al jinete, si no haces tu jalada de bajarte o caerte, la chingada no te pago. No, eso nunca. O sea, si les pagabas. Todos, todos. Nada más les metías en carajo. Todos, por eso me quisieron mis amigos siempre. Lo sé, que regañaba y todos los chamacos que les echaran ganas, pero de que se dejaran caer a un reparo y que no les pagara, si les pagaba todo. Sí, sí, se llevaban su lana. Y más que nada, pues no tienes chamaco, pura gente de renombre, te digo. Pues te imaginas estar en una plaza, meter un día chicano, churro, el rayo de Ticomán, Evaristo, Soto, porque el narizón montaba aquí conmigo. ¿Te llevaste bien con todos? Sí. ¿Nunca hubo alguna diferencia? No. Lo normal, ¿no? A lo mejor un disgusto o algo, ¿no? Pero así que te hayas peleado con alguno de ellos. ¿Y a los jinetes? Ajá. Fíjate que no. O sea, que decirle, sabes que ese güey me cae bordo, no lo quiero aquí, ¿no? Y todavía mantienes la relación bien con ellos, ¿no? Cuando no me llevaban muy bien así, digo, con Soto no nos llevamos bien. Como les decía, somos compañeros de trabajo, nos encontramos ahí, pero amigos, amigos, no somos. Y la verdad, pues no éramos amigos, pero sí llegaba y me decía, ¿sabes qué, cabrón? Déjame un toro. Y le dejaba un toro. O yo iba a Catlipa, tenía la fiesta, él le pedía un toro, me lo dejaba. Pero le decía, cabrón, tú eres un culero, vengo contigo, me das 300 pesos, yo te pago 500, güey. Digo, no chingue. Y en esos tiempos, pues sí era la Ana, cabrón, pero así de amistades, nunca me gustó tener amistades entre jinete. No, pues andaban en lo mismo, ¿no? Porque te imaginas, tú crees que si hubiera tenido yo problemas, me hubieran acompañado todos en la feria. Y amigo, amigo, así que amigo carnal, ¿llegaste a tener algún jinete? Evaristo. Evaristo. Pues fuimos entrañables. O sea que Evaristo fue prácticamente el que te descubre antes del señor de Cocula. Sí. Porque el primero que te vio fue el de Cocula, ¿no? Sí, porque me descubrió fue fue Evaristo. Evaristo. Aquel nos conocimos allá en el trabajo. Sí, sí, sí. En el trabajo nos conocimos con... Pero ya el que te da a conocer y todo es Evaristo. Sí. Mira esa foto. A ver. Ahí está tú y con toda la banda aquí. Mira qué bonito, chingueña. No, hasta parece el modelo, los pincinentes. Sí, hijos de suma. Ya no saben qué ponerse, güey. Ir a las camisas, los sombreros. Sí. Al rato se las pido para que la veamos en los videos porque ahorita no se va a ver bien. Pero qué bonitas fotos. No, al rato te enseño y tengo un chingo de... Qué bonitas fotos. Un chingo de fotos. Aquí está el churro. Sí, ya lo vi al cabrón. Llegaste en ese tiempo pues ahora sí que juntabas a la crema y nata. Yo creo que fuiste uno de los pocos que pudo juntar a tanto jinete bueno, ¿no? Fui el único. ¿El único? El único. ¿Nadie ha juntado a esa gente? A tal vez le preguntes a cualquiera. Todos me dicen que fue el único que juntó que tú le has dicho de juntar a todos los jinetes. Ni ningún empresario ni ningún ganadero. Ningún empresario de ningún ganadero ha juntado a eso. Ya tenemos la primicia. Porque un ganadero te podría juntar diez jinetes pero no cuarenta, cincuenta como uno. Oye, juntaba, yo junté a todo. A todos los jinetes junté yo. Y de todos esos o de todos los que llegaste a ver en tu tiempo ¿le llegaste a reconocer el trabajo a alguien? ¿O llegaste a admirar? ¿O te llegó a decir como podemos decir hoy en día ¿Llegaste a ser fan de alguien de ellos? ¿De los jinetes? Ajá. Que dijeras este güey está bien cabrón para montar. Mis respetos. Sobre cualquiera. Sobre cualquiera. Sí. Fíjate que en ese aspecto nunca ajá. No se destacaba uno más que el otro. Todos eran igualitos. Y todo era la misma línea. ¿Sí? Aunque eran muy diferentes. ¿Entiendes? Porque yo entre toda mi vida que conocí jinetes todos tenían lo suyo pero algunos eran más diferentes y más cabrones que otro. Ok. ¿En qué aspecto? De que hubo jinetes que no vieron conmigo que fueron jinetes completos. Otros nomás dominaron un estilo. Ah, ok. ¿Entiendes? Hacia la zoograpa, ¿no? Sí. Pero reconocer un jinete completo pues son pocos que haga todo. Y que sea bueno. Sí, que sea bueno. Y que sea bueno. Hablamos del charro San Gregorio siempre lo reconocí como un jinete completo. Porque ese cabrón te montaba a cincho y a grapa y era igual. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Ok. Y aquí comencé como churro. Churro era chingón montando a cincho pero para grapa nunca. Pues nunca. Le tuvo miedo a la pinche grapa. Lo que hacía en el lazo en la grapa se huía, ¿no? Sí. ¿Y tú montaste los dos estilos? Yo sí. ¿Sí? Yo dominaba todos los dos estilos. Grapa o lazo. ¿Y cómo te sentías mejor? Pues fíjate que me gustaba mucho montar la grapa pero pues a veces los toros como yo era yo era como el jefe de palomilla pues yo le tenía que brincar como saliera el toro. Al que dejaran. Sí. Ve este video. Mira cuáles años tengo. Es del 89. Es del 89. A ver, ponme acá. ¿Sí se ve? Ahí. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Nada más enfócale y ya no la veas. ¿Esa dónde fue? Huizuco. ¿Con quién? Es el venado de Armando Campo. Ahí lo compró ese toro, Armando Campo. ¿Tú se lo inauguraste? Sí. Le gustó ese toro y lo compró ese toro. Ya vino el cutín a ver el video. ¿En el 80 y qué? En el 89. En el 89. Estamos hablando ya de más de 20 años. Sí. ¿Ya? Mira qué bonito. ¿12 de qué? No sale ahí, pero es 12. ¿En qué plaza fue? En la plaza de... Aquí dice todo, mira. Ahí viene. Dice la marrana de Cuachichinola contra el venado de Petlapa Guerrero, Esteban Vences. Qué bonitos jaripeos, ¿verdad? Sí. Y ahora ya no existe. Ya no existe. Ahora es el jaripeo de innovación. De innovación. De innovación. La palabra que le gusta. Y sí te digo, yo tuve la ducha de jalar a todos los jinetes de México aquí reunidos juntos. Y era un orgullo que la gente hasta la vez lo reconoce. Me decís, fuiste el único cabrón que juntaste tanto jinete. Un día si encuentras a mi compadrito del country, a Jorge. ¿Voy a estar con él? Ese yo lo descubrí también. ¿A country? Empezó a montar ahí conmigo. Con él se inició y te lo voy a decir. Ajá. Él nomás llegaba con su papá, con los toros y fue la novedad cuando dijeron porque un hombre, pues su papá rico, ganadero. Y ellos, digo, ¿cómo es cabrón que va a montar este cabrón? Y la gente pues tenía novedad, ¿cómo va a montar? Pues era hijo de un rico, de un ganadero, chingón. Y llegó ahí, déjame un toro, cabrón. ¿Quieres montar, cabrón? Sí, déjame un pinche toro. Y yo le di el chance de montar a Jorge. ¿Cuántos años duraste en el medio? Veinticinco años. Veinticinco. Sí. Veinticinco años montando toros. Te digo que mi corrido fue de catorce años cuando se murió mi tío que empecé a vagar solo. Y empezó mi vida ahí. ¿Tu tío te vio a montar? Sí. Por cierto, me chingó una vez que montó. ¿Te pegó? Sí. ¿Por qué? Porque no le gustó que montara, él no quería que montara. Y ahí en un pueblo que me monto, era la fiesta un septiembre dieciséis ahí en el pueblo, y que monto y que me dice, cabrón, me dio mi chingo, ¿por qué me estás pegando, tío? Y dice, ¿sabes qué, cabrón? Porque yo no quiero que montes. Te voy a decir una cosa, si tú sigues en eso y te aferras y sigues montando, cabrón, un día te van a dejar sin dientes como yo y me enseñó que le habían tumbado los dientes porque él montaba y andaba sin dientes, mi tío. Así vas a quedar, cabrón, como yo. Y quiero decirte que su boca fue profeta porque una vez allá en Paso y de Areña, te dieron en la madre, fue los toros de Villa Guerrero de Valdemar Estrada y le monta el pinche cuetón, cabrón, de Valdemar. No, se dio un pinche lavatón y... Te encontró, te juntó. Que me dio un chingadazo en la cara y caí bien noqueado y sin dientes, cabrón, oí como se desgranó, me tumbó como cuatro dientes el pinche cuetón. ¿Cuál ha sido tu peor golpe? Pues yo pienso que fue ese de cuetón. ¿Ese? Está leve. Está leve, porque otra vez me tumbó también el gallito de Memo aquí en San Mateo, pero ese nomás me privó, no me pasó nada. ¿Pero así fracturas de eso nada? No, nada, cornadas, nada más como acá. Un toro que tiró arriba y me agarró el chingadero de sangre y pasó atrás de las venas. Sí. ¿Ese qué toro fue? Este fue un toro de San Bartolo. Había un ganadero de San Bartolo del Estado de México. Oye, ¿y las coronelas qué? ¿Eh? ¿Y las coronelas qué? En ese tiempo no había cornera. Por eso te digo, y ahorita ya casi le ponen armazón a los toros. Sí, en ese tiempo no había cornera. Sí. Era una adrenalina más fuerte, ¿no? No, mucho fuerte, mucho fuerte. Entonces, ese ha sido el golpe más fuerte que te ha pasado de los dientes. Sí. Ahora te cuento la historia del Zarco. Zarco también montó con nosotros por primera vez conmigo con Evaristo. Ajá. cuando el Zarco no era nadie. Porque él nunca lo ha dicho, que él, nunca vi cuando lo entrevistaba, no le dijo, oye, aquellos cabrones me dieron la oportunidad para que yo montara. Ajá. pero Evaristo y yo le dimos su primer chance de que pisara un corral de toros y fue en Omacosac. Y de ahí se hizo. Sí. Ahí estaba la corrida de Conte a Puebla. Andó un rato con nosotros montando. Luego se fue para Estados Unidos y ya cuando regresó pues ya empezó a montar solo porque según él dice que ya andaba montando allá en el Gabacho. en el Gabacho pero él se inició con nosotros. Nosotros lo lo impulsamos a montar ya que nos dejó y se fue para Estados Unidos. Ya regresó y ya empezó a montar por su cuenta porque dice que ya venía preparado. ¿Ya venía preparado? Según él. Pero sus hermanos no porque venía venía su hermano sus dos hermanos Gavilancillo ¿Quién era mejor de los tres? ¿De los tres? Para ti. Marcos. Marcos a pesar de que primero era puro pinche porrazo cuando yo empecé con Marcos le daba chance de montar y porrazo y porrazo y porrazo puro porrazo pero de repente agarró el rollo cabrón y ya no lo tumbaba ni un pinche toro agarró se agarró bien y fíjate que después se fue empezó este Marcos a empezar a montar por su lado y después me llevó al Gavilancillo a que le diera a ellos chance de montar cabrón así fue como unas veinte veces dale chance cabrón que se agarra bien y le aventaba toros y toros y toros y el ratito ya se hizo jiniere el Gavilancillo puro porrazo primero cabrón puro porrazo pero gracias a al temperamento del chamaco que quería y a las ganas que le ponía y a los impulses que le dio su hermano llegó a ser un gran jinete sí el Gavilancillo sí 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 pero esos dos iniciaron también ahí conmigo llegaste a estar presente en algún fallecimiento de tus jinetes o viste alguna vez poquitos no más como unos veinticinco no ma sí miren miren qué tristeza qué tristeza era para mí irnos con un amigo que una vez me fui a a Bejucos el Estado de México y me llevé unos chavos de aquí de Puente iba uno de las jaranas descendiente de ellos que le decían la huisca se llamaba Luis nos fuimos fuimos llegamos a un pueblo de acá a un lado de Arcelia yo tenía dos plazas juntas tenía San Antonio del Rosario y tenía Bejucos Estado de México los dos eran Estados de México estábamos como a media hora de los pueblos y esa tarde yo me quedo ahí en San Antonio del Rosario y mando a pillo con la gente con el pillo de Acatripa para allá para Bejucos váyanse ustedes pues allá nomás son seis todos yo acabo mi jornada nos fuimos ahí al cuarto donde nos quedamos a dormir y miré que no llegaban y no llegaban y no llegaban y ya me me entró la desconfianza estaba como nervioso algo me pasaba y luego que no había ni teléfono ni ni madre no en ese tiempo no había nada cuando veo que que llega mi chofer porque tenía un chofer que le decía al Kirri estaba vivo y aquí en el puente ese era el chofer que movía la camioneta con la gente y ya me llega sabes que cabrón párate digo por qué cabrón dice tienes que irte cabrón pero ya pongo que nos vamos le digo por qué pues es el huicho cabrón y qué pasó con el huicho se lo mató el Gabrielito cabrón de Servando Sánchez está en la plancha y no chingas cabrón ya que me voy y lo encontramos ya pues fuimos ahí a la morgue donde estaba ya estaba rajado ya lo habían cosido todo estaba preparado ya ya más llegué con él le agarré su cabeza y sus ojos ya pues mucho ni modo ya te vas y ya pues me ve el comisario y de ahí dice hey maranita qué pasó te voy a dar la caja y te voy a dar el traslado para allá y te voy a dar para el panteón te voy a ayudar con eso digo no muchas gracias ya que estaba en la carroza yo bueno pues ni modo yo me voy a ir adelante ya nos vamos y dice ey 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 párate yo qué pasó te voy a decir que te estoy ayudando con todo pero no estoy diciendo que te vayas y digo cómo qué no y dice no quién va a jugar a los toros mañana cabrón no ma tú te tienes que quedar a jugarme a los toros dice porque tampoco me vas a dejar la plaza sin nada tú sí agarré la onda y yo le dije no manches y todos cabrón bien rajados todos los jinetes que me dicen sabe que nosotros ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos digo hijo de la chica no pues váyanse pues y ya le digo nada más al chupero sabes que vete y traeme unos dos quinetes porque me faltaban dos días para acabar la fiesta y ya que le digo a pillo que estaba allá en la otra fiesta digo tú quédate aquí en San Antonio yo me voy a quedar aquí en Bejucos jugando todos los toros y al otro día que fue un palo de larga me monté los seis toros no me quitaba las escuelas ¿seis? solo ¿de cuánto era la jugada? de seis toros los seis los montaste tú y tenía y tenía y tenía Armando Campo dos días llevo doce toros para jugar dos días y el primer día chingue a veinte me monté los seis toros de Armando ya el hermanito pues estaba también acongojado y dice oye cabrón pues no me dejas ni un porrazo te estás montando todo le digo pues tengo que sacar la plaza le quedaste a las seis a los seis que chingó todos cabrón nomás con mi torero cabrón con la yegua de igual le toreando y ya me dice Armando cabrón mañana a ver si ya tienes otro me digo no mañana me tiene que llegar gente pues ya no voy a poner ya andaba yo bien desmadrago de mis manos ya hasta andaba sangrando los petales todos los días ya el otro día siquiera llegó el ratón de puente y me llevó otro chamaco llegaron ya más nos montamos dos foros cada quien y saqué la plaza entonces ya no enterrase al muchacho pues vino mi chofer a enterrarlo y todo tú ya no no pues yo ya me tuve que quedar que cabrón no pues no fue lo más eso fue no fue lo más cabrón sino que lo más cabrón fue que al tercer día una hermana que tenía aquí que era bien revoltosa que también andaba ahí de las ganas también jalándose y jinetes me llegó allá cabrón a cobrarme a su hermano que llega ya con el comisario y que me dice pues que me iba buscando y digo qué cosa quiere y que me dice sabes qué pues quiero que me pagues a mi hermano porque pues él le mantenía a mi mamá y si ahora quién le va a dar de comer a mi mamá yo como que te lo pague que no sabía que otras veces que llegamos con dinero porque no me dabas dinero cuando llegaba tu hermano con dinero no decías nada ahora que ya está muerto tu hermano ya me lo quieres cobrar dice no págamelo digo cuánto quieres dame tres mil pesos eso fue como en el ochenta y cinco era una lana era una lanota tres mil pesos y que me dice como dice pues págasela pues ahorita estás montando solo y ahí te alcanzas y le pagué ese dinero le diste el dinero digo si te voy a dar el dinero pero cada vez que te comas un peso de aquí acuérdate que te estás comiendo a tu hermano porque me lo estás cobrando si me vale madre pero yo quiero el dinero yo quiero el dinero que cabrón si cabrón y se lo trajo y otras veces con otro te cuento otra que fue allá en Ajuchitlán del progreso y ese toro cabrón tuvo tuvo margen de detener de ser un hijo de la chingada porque mató muchos jinetes cabrón ¿qué toro era? el tejano el tejano de aquí de Taxco el mismo toro que mató al Gavilán allá me mató al diablo de Arcelia allá en Ajuchitlán allá lo conocí yo el toro cuando empezó así nomás le montó y empezó así brinco y brinco y más de repente pum se dejaba azotar su cabeza ¿o sea así jugaba el toro? sí así era fuera puerco o sea brincaba y se dejaba más de brinco y más se daba un brinco así un giro así se aventaba así bien desbocado sí igual al Gavilán de Moisés sí, sí, sí así le hizo si yo hubiera estado en Iguala y si hubiera visto al Gavilán no lo hubiera dejado montada porque ya conocías tú el toro ya lo conocía el toro y ese sí igual me lo dieron pusieron el cajón y llegué a su casa y iba a tocar la puerta de su papá el Gabudencia se llamaba su papá tocan y decirle ¿sabes qué? aquí traigo a tu hijo no mami hijo de la chingada feisísimo si no tienes palabras carón lloras tiemblas no sabes qué decir para soltar así sabes que aquí te lo traigo en una caja me amarmaba de valor le decía y ahí lo agarraba y metía en el cuerpo ¿cómo era Gavilán como persona? el Gavilán era una una persona bien chicharero siempre se estaba riendo bien contento ¿sí? bien contento porque muchos desconocemos la vida la vida del Gavilán era y tú pues creo que fue uno de tus mi bien amigo pues allá nos pasamos allá nos pasamos los dos en tierra caliente era ya hace la pasada en Altamirano le gustaban las chamacas de la vida galante y vivía con una de ellas ahí lo mantenía o sea era padrote era padrote sí era padrote mi compadrito ¿sí? sí pero bien siempre se andaba riendo cuando montaba ahí en la tierra caliente con su churro en la mano con su guarro de mota montaba el cabrón no le decía nada los judiciales eran sus amigos ahora se asombran por uno que fuma con cigarro sí con el chompa ya ves como la cara que anda ahí con cigarro este era más fino este era más fino ese fumaba mota y no le decía ni madre era bravo y así un chingo de jinetes otro que nos mataron acá en Zumpango del Río nos mataron ahí al visco del progreso un chamaco que cargamos con el barista y ahí ahí se brincó un pinche toro con él la barra y pum del otro lado cayó bien desmoncado y ese ahí ahí se quedó enterrado Zumpango o sea por lo que me platicas pues la mayoría ha sido así por golpes ¿no? por que se caen o por pero no que lo piso un toro y eso o que lo corneara o sí de pisadas también ¿sí? sí acá en la macusada en la macusada nos mataron un cliente aquí de ¿cómo se llama? aquí a un ladito de Tetecala Coatlán del Río ahí nos mataron ese cabrón ahí lo pisó un toro ahí y ahí nos lo mató o también a ¿cómo se llama? a su hermano de Pepe Rechi también ahí lo mataron y Pepito ahí ya pues cayó en paso de arena sí, sí, sí en paso de arena y su hermano ahí te ha tocado ver cosas bien cabronas sí muchísimo unos me han contado que uno o dos pero tú no un chingo acá íbamos aquí para una fiesta también que teníamos con con Evaristo aquí en Contralco había agarrado un pinche carro de esas lanchotas cabrón y yo íbamos estrenando y ahí donde entraste había una botanerita en ese tiempo que era el profesor Fernando Fernando Moreno tenía una botonera ahí en la entrada ahí estábamos chaleando y chupando y echando botana y estaba el difunto borrego Hugo Uribe era un jinete bueno de aquí de Puente de aquel tiempo profesional ese cabrón y nos fuimos ahí tenía yo la jugada en Contralco íbamos en el pinche carro echando carreras y le llego de igual al torero risa y risa y le decía Eva Eva métele métele y el pinche y le pinzaba al pinche carrote y le llego bien contento cuando de repente es una recta había un pinche yote ahí en la carretera se fue el carro cae el pinche carro ahí con la llanta y pum se desmada la llanta cabrón y que se queda con tres llantas el carro y le iba a más de 100 y empieza el pinche carro a dar vueltas fuimos a caer como de aquí hasta la carretera hasta allá cabrón más de 30 vueltas así y quedó así parado así lo detuvo la cerca y ahí un cabrón un chamaco le decían chicotete quedó así ya más casi si se da otra vuelta el carro ahí la aplasta nomás con una pata quedó colgando y empezamos a salir todos bien aturdidos hacia la carretera y vimos que faltaba uno la rana y la rana no ha salido que vamos y ahí ha estado se había desnuncado se salió del carro no él se quedó adentro desnuncado lo sacamos ya lo acostamos y que me dice Hugo dice sabes que ya está muerto y que le dice le beba pélate cabrón porque te van a meter al pinche bote cabrón y que dice y vámonos todos cabrón porque todos vamos a ir a dar al bote si no nos vamos ahorita cabrón hay que pelarnos todo dice nomás que se quede el chicotete el hermano del difunto que ahí lo dejamos al chamaco con él cabrón le dijimos sabes que no te muevas ahorita va a llegar la policía y la ambulancia porque se lleven a tu hermano que pinche frialdad tenían si así de esas cabrón porque íbamos a ir a dar al bote todo y dejamos ahí al chicoteto con la randa y después que pasó pues Eva pasó un amigo ahí en un carro y lo vio dice vente súbete güey vámonos que se lo llevan que se lo llevan para Catlipa pero el chicoteto el hermano del difunto pues cuando llegó a la judicia pues estaba chamaco le empezaron a hacer preguntas y que quién iba manejando y todo y qué les dice que le va empinó todo y dice y dice ¿dónde está? dice pues se fue para su casa no pues estaban en Chenga Catlipa ya lo agarraron y al ratito ya estaba ahí en Chirol ahí en Cuernavaca ¿se quedó ahí? preso lo bueno que lo salvó que la rana era su compadre y la comadre no le tiró sí, sí, sí le dijo que lo soltaran pero ¿estás de acuerdo que práctica independientemente de que fue una irresponsabilidad y tan rápido pero la carretera fue el desmadre el pinche hoyo el hoyo ¿no? sí porque no se hubiera punchado la llanta no, no hubiera pasado nada sino que hubiera ese hoyo fue un accidente bueno, lo que hubiera tenido la culpa era que se hubiera volteado o que hubiera ido tomado o cosas ¿no? no, sino fue el accidente de ese hoyo que no lo vimos y otro ese fue otro qué situaciones tan fuertes caro sí y luego pues no pudimos tampoco ir a su entierro porque iban a trabajar sí tenía yo tenía pues la plaza ahí yo ese día vine al doctor nomás me cosieron porque esa marca me quedó de ahí ese dedo me estaba volando sí, me estaba volando pero aquí me lo cosieron me amarraron aquí y ya no tengo uña nunca salió de que iba yo así agarrado en los chingadazos quedábamos ahí me lo estaba colgando el dedo y es que estás de acuerdo que prácticamente a muchos los salvó el carro porque eran carros bien hechos bueno, sí no, te volteas en una no, era un tanque cabrón salvó a todos te volteas en un carro ahorita de esos y todo se muere quiero decirte que no se abolló nada el cabrón aguantó todo quedó entero el carro de la lámina sí, sí, sí no le pasó nada no sé qué carro era no, no me acuerdo pero un pinche carro de los más viejitos yo pienso que era era como un Chevrolet pero de esos las lanchas las lanchas ese pues me lo mató me lo mató otro cabrón ahí también en su casa jugando lo mató lo mató un cabrón de ahí de su colonia que eran bien amigos peleas rencillas jugando también cabrón estamos jugando y el cabrón que lo mató nomás le estaba enseñando una pistola dice mira me compré esa pistola cabrón te gusto está bien bonita y le agarró el circuito está chida el chivis de la varona le dicen a ese cuarto y que se la regresa y de repente le dice te voy a matar y que se le va el tiro cabrón que lo mata no manches sí pero para Tierra Caliente en Iguala también estábamos ahí con el chicano también en una feria ahí perdimos un vato también aquí también de Puente de la Cañada también nos lo mató un toro y como te repones de eso bueno dices de uno te pega pero de tantos no mames mira he llegado yo a la conclusión cabrón de que es que esa esa chingadera es como como el que mata la primera vez cabrón la primera vez no sabes ni qué hacer te pones nervioso cabrón pero ya con el tiempo pues vas agarrando con mi hijo ya las similas como si nada ya eso es normal o sea si te pega pero ya no te afecta no es que ya después les dije a los jinetes ya saben dónde vamos cabrón dejen algo en su casa que no quiero problema porque antes iba yo me decían pasas por mí cabrón y después dije no ya no luego les decía sabes qué nos vemos allá nos vemos en tal parte cabrón y ya no iba yo a su casa para si ya no me decían tú te lo llevaste sí que es exacto exacto y como a la de 10 me pues sabes que ya no quieren ir les digo yo les voy a mi casa me voy a tales horas el que llegó llegó y el que no se chingó ya nunca les di les di qué fuertes situaciones sí y de los de los toros de esa época para ti de tus mejores montas cuál fueron pues de las mejores montas una de las mejores montas te digo que puede ser es esa que te digo la monta que le hice al Tony pero el Tony porque traía nombre pero a lo mejor pudiste haber hecho otras montas con toros buenos sí otra monta chingona un toro que le monté allá allá un pinche toro peloncito allá en el locotito allá en un guerrero pero llevaba también buenos clavos esa vez iba conmigo se iba al chirria iba el churro y el ángel de Jujutla por el puro jinete buenas tardes puro jinete bueno y nos tocó ese día pues teníamos una corridita molerona molera pues estaba el güero puriña o sea eran las moleras sí cuáles eran las buenas teníamos el pinche güero puriña ahí en sí yo tenía mi banda estaba el guache de guerrero o sea tenía buenos clavos estaba el calceto estaba el chirria estaba yo estaba el churro estaba el ángel de Jujutla estaba el tijerita de Chaucingo no que nos agarramos hijo de la chaca que se escogen todos los toros cabrón y ahí llevaba como dos toros de grapa y nomás tenía un grapero ya que se escogen todos y y que me dejan un pinche becerro pelón cabrón prieto sin cuernos cabrón sí 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 ay hijo de su pinche madre ya cuando me lo apunté que todo me dijo el güero pinche güero puriña riéndose tú le vas a montar güey digo sí pues vamos a ver qué pedo este pinche cómo cómo le decían le decían el Coyac un pinche torte preto pelón hijo de su pinche madre no cuando lo agarro el hijo de la chingada pues le monté a grapa no hijo tan es que ni me ni me despeinó el hijo de la chingada con ese cabrón no me vio el pinche güero estaba bien emputado bien emputado al Chirres me lo retumbó también los dientes con el tigre al Chirres me lo mandó al hospital nomás se quedó el pinche calcete el churro si yo le quedé nunca llegaste al hospital tú no por los toros nunca nunca gracias a Dios o sea ni huesos ni fracturas no nada más que los nada la cara los dientes porque te echó la masa tu tío esa por la maldición la maldición que me dio mi tío para que entendieras si para que entendieras una de tus mejores montas si la del aparte la de la del Coyac otra de las mejores montas la del orgullo de buen titán en iguana y la del destructor cuando estaba un nuevecito allá en hay muchas allá en la en la en la un 24 de febrero allá en iguana al destructor ay mira ay no mami mira nomás que pinches fotos tan bonitas ¿eh? al rato se las pido para que las pongamos aquí en el video no mames esa es la esencia del jaripeo mira sin tanta mamada no no es el pinche destructor un 24 de febrero cabrón la plaza estaba hasta reventar ese día cabrón y yo ¿qué dijo aquel de que le quedaste? no pues cabrón gritaba el hijo de la chingada que le decía ya bájate mira como soy hijo de la chingada si miras bien sentado en el pinche todo nunca y siempre me gustó en todas mis montas cabrón nunca me vas a ver este que yo esté de lado o siempre así cabrón todas mis fotos me ves así pinches fotos tan bonitas el chilo era la patita bien ese era el teño del indio Juárez bien puesta ese día cabrón tumbó a todo solo yo quedé ese día cabrón ¿el indio? sí cabrón me tumbó el pinche soto cabrón ese día se tumbó el pinche soto se tumbó el tilingo el difunto tilingo me dices nomás tú quedaste culero ese día con el pinche soto y yo otra vez cuando conocí a Chirias te cuento estábamos allá llegó a Pase de Arena también el indio Juárez y yo no conocía a Chirias llegó con su hermano Alcaceto y esa vez esa vez esa vez la Feri la había comprado este la había comprado la flor de Xochimilco Mauricio Mauricio compró la plaza y llevó al coste llevó a todos los los chilangos pues iba iba el churro al churro ya lo conocía porque Manotas me lo había traído aquí a Puente ya nos conocíamos con él pero no ahí conocí también a Coster ahí llevaron ahí iban con la flor de Xochimilco estaban chamacos todavía cuando llegaron ahí pero iban con él Coster y todo y y Chirias ya conocía al pinche toro pues es de Guanajuato y pinche Mauricio luego pues a todos me conocía a mí luego me conocía el nombre que tenía de Semarrana tú le vas a montar al manchado cabrón le montaste al manchado digo ¿cómo? sí, sí échame ese pinche toro yo no lo conocía ya que se me acerca el pinche Chirias cuando vio que que me había aventado el manchado dice mira Vale no conoces no conoces ese toro tú digo no, no lo conozco tú ¿por qué? porque así ponte abusado tú porque es de los más buenos que trae ese cabrón casi nadie le queda ese pinche toro es bien culero no hay pedo ahorita vamos a ver cabrón me lo acomodo en el pinche cajón me subo pum me meto la pinche mano y el pinche indio con su hermano estaban ahí iban los dos cabrones juntos me decía ahorita le vamos a dar la madre a este güey de volada pum cuando ven que salgo que salgo bien pegado que le meto una adelante el pinche toro y se dispara al hijo de su puta madre a la madre se la pusiste sí cabrón con una mano y así me lo agarré pinga su madre una mano puta su madre se levantó el pinche toro y al rato más oía cuando me ojé oía los comentarios del niño le dices hijo de la chingada nunca pensé que lo pueda ganar adelante hijo de la chingada bien bravísimo cabrón y ya que se baja el pinche chiles se ve que se arriman chiles conmigo o sea a la joval dice tú eres muy cabrón y ese pinche toro dice casi nunca nadie le ha quedado cabrón sabes qué cabrón me caes bien para que seamos amigos y quiero andar contigo cabrón donde tengas fiestas ¿no me invitas? digo sí cabrón donde quieras dame dame donde te hablo y de ahí empezaron a venirse conmigo él y su hermano oye pero no se molestaban los ganaderos que hicieras eso porque a muchos les molestaba ¿no? no porque pues era válido no estaba no estaba prohibido montar adelante pero así se encabronaban de que se encabronaban no se encabronaban pero la gente no decía nada no pues feliz es la gente la gente no decía nada la gente feliz sí la gente de ver una pinche monta así chingona cabrón no te decía no te decía nada era un espectáculo cabrón cuando te miraban montar así cabrón y a ti a ti en lo personal nunca te llegaron a prohibir no montar no o sea si montaste con todo el mundo no tuviste problemas en ese sentido te digo que me dijeran ahí viene la marrana ese güey no lo metan yo me llevé bien con todos los ganaderos es que les dabas a ganarla eso fue lo bueno cabrón mira esto esto es en Morelia esa es agrapa cabrón mira que pinches cajones ponla ahí pa esa es agrapa esa pinche torre ¿qué torrebra? el gachupín pinche torre cabronsísimo de allá le tenía miedo allá en Michoacán porque era sabes que era como el máscaro bien perro abajo se metía pura pinche mordida ese tío el hijo de la chingada ¿le montaste el máscaro? tres veces ¿y cómo te fue? pues de la chingada porque las tres veces me tumbó ¿te tumbó el máscaro? sí agrapa era bien durísimo ese pinche torre durísimo durísimo ¿ya? ¿te tumbó el máscara las tres? las tres veces me tumbó y dije yo sigue su madre yo no te vuelvo a montar no la verdad ¿de verdad? sí yo lo reconocí ese pinche torre que chingón con un todo muy fuertísimo muy muy pinche poder que tenía decían los que han montado ese ahorita que me lo estás comentando que era mucho mejor que el huracán sí yo lo conocía lo vi el huracán ya salió cuando yo ya estaba en México ajá pero la fuerza del pinche del máscaro del máscaro yo se la se la reconocí lo respeté digo hijo de su pinche madre ¿pa' qué te juego hijo de la chingada? un día me vaya de la madre ya ves el pinche ruso también un día le montó al güey hasta los dientes le tumbó ya nunca quiso volver a montarle decíamos que decía que al otro al huracán le montaba hasta diagorra pero el máscaro le pagaron lo que pagaron ya no le montaba ¿y a ti te faltó algún toro en especial que quisiste haber montado pero que no montaste? sí el huracán ¿al huracán te hubiera gustado montarlo? sí porque me fui para Estados Unidos y ya no me tocó me fui en el 97 y ese nació como en el 98 empezó el toro ya estaba yo ya le dije hijo de la chingada no te tocó en mis tiempos me hubiese montado ¿y de ahí en fuera montaste a todos los de tu época? sí digo que el orgullo lo monté ya en Iguala cuando era de Claudio pinche torazo torazo pinche toro de más de una tonelada sí no no torazos torazos o al goleá de Quique de la siente de Tinígaro que aún ahí lo monté en la tierra caliente también esos toros y aquel lo monté adelante al pinche goleá adelante sí a grapas porque yo montaba grapas también y montaba con las dos adelante también y sin rapa con lazo todos los que me gustaban no llegaba y chingue su madre adelante oye hoy en día pues todo el mundo habla de los cajones y las espuelas y los petales que ya los petales ni existen ya ni les ponen o ponen las mentadas fajas ¿no? sí pero de las espuelas ¿tú cómo las consideras las tuyas? ¿eran espuelas grandes? no pues espuelas chicas a mí no me gustó la espuela grande ¿no? nunca me gustó a los chavos también les recomendaba yo pisar una espuela baja por eso de las pulgadas porque cuando empezó el agua de los pinches toros hijos de las chingas nos llevaban unos pinches navajones de este vuelo cabrón bien grandísima casi de dos pinches pulgadas tres pulgadas pinches navajas no le bajen la escuela para que los ganaderos no se ofendan hay que bajar tranquilas yo cuando iba con el señor que me hacía las escuelas vivía allá en Zacatepec se llamaba Melchor es el que le enseñaba las escuelas a todos y cada cabrón teníamos el número de escuela como la llevaban y el mío era bajito de media pulgada le podía yo chiquita chiquita pero delgadita pero que te viera bien afiladita bonita sí delgadita para que no te un chingón y rápido te chispaba pues nunca me quedé colgado me montaba yo adelante y todo pero nunca nunca me tocó eso que me tumbara un toro y que te quedara salida y te quedara colgado otra cosa que yo tenía yo cuando un pinche toro me quitaba la vertical con tantito que me hiciera así yo me aventaba no, ya no me gustaba ya no les peleabas no me gustaba siempre bien sentado siempre bien sentado si no me aventaba y si te ibas ya del ladito mejor te ibas mejor me iba la chingada ya no me aferraba me abría para ir hasta para eso hay que ser buenos cabrón sí a eso le encargo le pongo yo que es por eso duré mucho porque tenía yo esa sensibilidad de en el momento en el momento estar perdido irme a la chingada ya no pelear porque ahí es cuando te encajas cuando quieres pelear te chingues y ahí viene lo peor y ahí vienen los arrastrones y ahí viene todo el jinete debe de saber cuando está perdido y dejarse caer porque es lo más como ya un toro ya te desbalanceó ya no pidas más vete que hoy en día comentan muchos los ganaderos actuales que pues hoy en día todos se lo dejan a la escuela sí pues si tú lo ves ya más llegan panas acá y ya se quedan así ya más volando ya nadie mete la mano casi nadie y no la onda es meter la pinche mano asegurar tu monta y hacer lo demás a mí nunca me gustaba sacar las manos al primer jalón ya que ibas o bien sentado y con la monta segura ¿no? sí hasta que tuvieras tu monta segura ya te podías ir tranquilo menos no y siempre les he dado muchos consejos que les he dado a los nuevos valores a los jinetes les digo pues que se pongan bien cómo son las cosas que tengan pues precaución y tampoco que no se vendan así por montar una monta porque eso también es otra cosa de vender una monta porque estás vendiendo la vida claro sí estás vendiendo la vida porque no sabes cómo monta eres si te vas a vender y te dejas caer te da un pinche piso todo un toro te mata sí o montar a las condiciones del ganadero también que tengan vergüenza pero no ya nada más no los hacen como la chingada los manejan como títeres sí y era en mi tiempo cabrón agarrábamos con los ganaderos como te digo siempre me llevaba bien pero hubo momentos que aunque llegaran bien los caporales eran otra cosa se ponían broncos pero si un caporale se ponía cabrón y yo miraba chingue su madre chingadazo y toda la banda se iba en caliente el cabrón que se quedara atrás le dábamos sus patadas en la noche tenían que entrar todo y cuando jugábamos en palomilla cuando abarizo estaba el jinete montando pero alrededor estábamos todos los cabrones cuidando que no hiciera nada ni un pedo los ganaderos y cuando se pasaban los caporales chingue su madre había madras y nos montábamos al rato ya los calmaba el ganadero no pláquense cabrón porque nos van a dar la madre a todos porque éramos mucho si te llegaste un chingo allá en Santa Teresa te digo allá nos agarramos a cabrazo con un ganadero de por acá del estado de México y en los toros se pusieron cabrones cuando andaban montando el evaristo que le fueron a chicharrar el pinche toro medio corral que voy en chinga yo chinga su madre que lo descuento por acá por atrás y un pinche descodón por acá cuando le dio el chicharrazo no y cuando le di eso cuando me llega otro güey de allí de los empresarios de ahí y que me agarran a dejar el pescuezo por atrás cabrón pero que se llegue toda la pinche banda y ahora el hijo de la chingada con palos y todo al rato allá pues estaban por los pinches calentanos cabrón allá son culeros sacaron las pinches fuzcas cabrón y tiraron barados a río cálmese la chingada ya que me suelte el otro güey y él le dice cálmese si apárganos la chingada ya no jugamos ni un pinche toro y así los aplaqueca cabrón y me chabro la palomilla todos órale que le monten ustedes culeros pero ya no vamos a montar un rato ya estaban chillando y el público con nosotros órale hijos de su pinche madre déjenlos que jueguen los toros culeros si no montenles ustedes hijos de la chingada no ya estaban bien espantados cabrón les echamos la gente encima y la gente nos apoyaba porque querían ver toros y así manejaba todo que chingón siempre manejaba todo así siempre a no perder y a no dejarnos y ahora veo cabrón que el otro día vi un video cabrón que un pinche caporal hijo de su pinche madre se cayó el mono cabrón y llegó corriendo a darle una pinche patada lo levantó de un pinche patadón digo hijo de tu pinche te hubiera agarrado en mis pies lo deshacen si cabrón otra vez vi también al pinche memito cabrón cuando tumba el pinche jinete y por día estaba su sombrero no llegó el hijo de la chingada y le dio una pinche patada al sombrero del chamaco digo hijo de tu pinche madre como no lo hiciste en mi tiempo en mi tiempo nunca hicieron nada cabrón porque su padre se llevaba bien conmigo el papá es otra cosa ellos estaban chiquillos pero los manejaba bien el viejo el papá es otra cosa el viejo se cuadraba conmigo siempre como me miraba la banda dijo si era el mismo luego luego lo primero que hacía me mandaba a traer con el Oscar era la marrita que vende por acá ya llegaba con él y ya tomábamos acuerdos cómo se iba a jugar pero me tomaba en cuenta claro es que hacían equipo si hacíamos equipo y con todos cabrón todos hacían conmigo que me llevaban la botella que el cartón o eso te empezaban a hablar para que tomando acuerdos y nos llevábamos bien les daba chance de que metieran un porrazo dos porrazos para que se viera bien no los humillaran que hubiera espectáculo y hacíamos buenos espectáculos y tuve la buena dicha de tuve pues más que bien cabeza no ponerme cabrón con los ganaderos sino usar la inteligencia para poder llevar bien todo pero es que muchos hoy en día piensan que el que le queden a los toros no es dar espectáculo y están erróneamente yo siento equivocados porque el mejor espectáculo que puede haber en un JLP es una queda pues sí ¿no? tiene cabello tiene cabello en los tiempos eso lo sabíamos que tenía que haber de todo para ti, para mí para ti, para mí pero que la gente saliera contenta y hoy en día nueve porrazos diez ahora valen más ahora no más dicen todos limpios hijos de la ching un reparo y por allá van un reparo ya el jaripeo prácticamente el buen jaripeo ya murió se los digo ciencia cierta yo que lo viví en carne y pipia tantos años que vi tan buenos jaripeos que tuve la dicha de convivir en la época donde de verdad había jinetes jinetes de vergüenza porque ahora ya los jinetes ya perdieron la vergüenza ya no hay vergüenza en un jinete lo único lo que hay es necesidad de agarrar un pesito para la droga que usan porque ahora así andan todos los chamacos así los cargan así los cargan a todos viejo y están a las órdenes así nada más a los que les dicen los jefes ya los pinches ganaderos llegan y ya no llegan y ya llevan su propia gente para montar para los billetes hay pendejeros que jalan para que se vean bien los toros y a puro pinche porrazo se los llevan y les dan una miseria cabrón ahorita los jinetes deberían ganar arriba de 5 mil cada monta de a mil quinientos dos mil fíjate era lo que ganábamos en una época así en la época de nosotros hace 40 años es que lo que yo les comentaba a las personalidades como tú hoy en día ya no hay una lista de jinetes como antes no te acuerdas ahorita de alguien de los actuales no después del aguilita el ruso y el niño la Juárez y ellos si hay ahí fuera ¿cuál otro? no ya no hay no si hay como no si el chompas el gran guerrero pues fíjate que que yo en lo personal te lo puedo decir a el chompas pues a pesar de que es locochón me gusta el valor que tiene el hombre que se admira lo que es te lo digo así como un hombre conocedor de jaripeos yo admiro su valor de ese cabrón porque anda bien desmadrado le vale madre que lo mate un pinche toro él se avienta cabrón lo que hoy en día falta y ahora no hay no hay y ese cabrón si es de hueso corazón le gusta el pinche jaripeo y le gusta montar como monte muchos lo tachan de que puta madre el pantoche y la chingada que encuerada y la chingada eso va a él le gusta andar así chingue su madre hay que admirar el pinche valor que tiene el vato y no nomás lo que se ve afuera ¿no? si no yo lo admiro lo admiro por el valor que tiene el cabrón que no se raja ningún pinche toro que anda bien desmadrado pero él el corazón que tiene para montar y eso es de admirarse el valor de un hombre y yo le admiro eso es la esencia de un jinete ¿no? tener el valor el valor que luego se mira pues que lo hace con amor al cabrón para montar lo hace con gusto con amor si porque muchos muchos entre yo entre ellos a veces me incluyo de el por qué fuma con cigarro y eso y ahorita hace poco me dijiste Gabilán lo hacía con el churro con su churrito todo el tiempo no es una pinche novedad por acá no lo hacían en Iguala porque pues era más cabrón aquí pero allá tenía toda la tierra caliente su tropeo la judicial y todo quieren un chingo los jinetes y lo dejaban va a chingue su madre montar con su cigarro de mota bien contento y ahorita ya nos espantamos por ver eso cuando tendríamos que enfocarnos a ver realmente el trabajo del jinete como lo dices el valor que tiene el chompa pues es de reconocerse que a pesar de estar todo madreado fracturado se sigue trepando a los toros se debe de reconocer eso no sé por qué no se lo reconoce pero es muy buen jinete para mí cabrón le echar tus kilos ese cabrón si es bueno el chavo yo ya lo vi es bueno es bueno es muy bueno se sabe agarrar de allá de allá a lo extra que haga pues esa parte que es por la mayoría de las veces que lo hemos juzgado criticado y te digo que yo si he admirado al pinche charro que es un pinche jinete completo una cosa si te lo digo en lo mi personal no no me gusta el amor que le tiene a su hijo porque yo en lo personal como yo se lo digo y que lo sepa el cabrón que yo no dejaría montar a mi hijo porque sea lo que se expone es un chamaco si y no me gustaría haber muerto a mi hijo no imagínate porque si Dios no lo quiere llegar a suceder una cosa ¿cómo se va a sentir él? si pues si pero si tu tuvieras un hijo y te saliera así ¿qué harías? pues mi hijo montaba ¿y lo sacaste? si lo saqué mi hijo me quiso embular a mi y quiso montar el mayor y montaba andaba montando ahí el cabrón cuando yo estaba en Estados Unidos empezó a montar aquí cabrón y me dice mi mujer que ya andaba montando digo a ver mándamelo ese cabrón y ya que llega allá conmigo mi hijo y yo que me dice no que la andaba haciendo allá chingón que ya andaba montando ah si ya andabas montando cabrón y si y las pegaba chingón digo ¿cómo montabas? las pegabas y todo digo ¿cómo montabas? no pues así yo adelante lo que me aventaran digo ok mira allá 100 toros digo mira vamos a ir aquí a una jugada aquí a al monte California digo allá 100 toros en un rancho te voy a llevar quiero ver cómo montas cabrón para ver yo te voy a decir si la haces no hay pedo hijo sigues montando te voy a dar chance ya llegamos y yo conocía todos los toros porque cuando yo llegué allá montaba empecé a montar y cuando no vi que no había feria me daban 100 dólares y me hacían firmar un pinche papel cuando decían que si me llevaba la chingada no decían responsables de nada yo no la chinguina su madre ya no quiso montar mejor me dediqué al trabajo llegó mi hijo y le digo órale cabrón te voy a calar con un pinche torito tenía ahí un pinche torito bien vueltero cabrón agrapa y que se lo aviento cabrón le amarran las espuelas bien chingón y le digo órale cabrón y te lo voy a torear cabrón y le amarré las espuelas y que agarré mi capa y le monta a mi hijo le aguantó como unas 8 vueltas así a la vuelta a las 2 como a las 8 vueltas me lo aviento de cabeza y cae en mis patas ahí cabrón y lo levanto digo que pasó cabrón te gusta le sigues y como que le dio vergüenza cabrón de que lo hubieras ahí si fíjate que eso eso se le repito dice no papá mejor me voy a dedicar a trabajar esto vale madre para mí ahorita que voy contigo y por pasó eso cabrón dejó de montar y ya no quiso montar nunca mejor voy a trabajar también me dio vergüenza no soy bueno como yo decía y se le quitó cabrón y él quería ser montador y todo y despedida si pero yo no quería que montara porque ¿tú por qué montabas? le digo hijo yo monté por necesidad no teníamos casa no teníamos nada no tenía dinero estaba yo bien cogido me partí la madre para que ustedes tuvieran nada ¿qué te falta? ahora ya tienes todo no quiso estudiar porque no quiso cabrón estudió hasta hasta la preparatoria y me dijo ¿sabes qué papá? ayúdale a mi hermano yo ya quiero trabajar yo no quiero estudiar yo no quisiste estudiar yo te daba todo tienes casa tienes todo no sé ¿verdad? yo digo sí trabaja bien no necesitamos montar ya esto y me hizo caso jamás y hasta la fecha ¿no? hasta la fecha anda bien chingón trabajando tranquilo mi hijo va a los toros le gusta el chupi a veces ahorita no está tomando pero cuando chupa le gusta chupar pero ahorita anda trabajando tranquilo entonces decides irte a Estados Unidos por lo que pasó con tu mami sí y porque tu mamá te lo pidió me lo pidió me lo pidió y de ahí emigras sí emigro llego allá con mis hermanos mis hermanos fíjate que son todos son evangélicos son pastores ajá solo era ella la oreja negra yo empecé a ir a la iglesia ya con ella ¿a poco? sí empecé estuve yendo como dos años a la iglesia con mis hermanos lo que ya no me gustó después como a los dos años que empecé a abrir la iglesia muy diferente que todo era por dinero pero ya todo todo lo hacen por lana cabrón todas las ovejas cabrón van a la iglesia en camión y todo y los pinches pastores andan en pinches carrotes de lujo cabrón con el pinche acá están chingando que cada ocho días tienes que llevarles el diezmo su diezmo y allá la gente muriéndose de hambre tan siquiera dijeran juntaran el diezmo para ayudar a la gente cabrón para ellos para la iglesia y para la iglesia y ya no te gustó no le dije a mis hermanos sabes que aquí es por esa cadera de billetes esos cabrones mira como andan carros de lujo cabrón y mira todos los demás vienen el camión a la iglesia no dicen vamos a ayudarles a este hermano para que se compre un carrito o algo no que chingados no y ahí me salí de la iglesia y te aventaste cuáles años dos años no en Estados Unidos veinticinco años veinticinco la mitad de tu vida la mitad casi de mi vida te fuiste a quedar no un cuartito de mi vida porque mi vida es como de cien años más o menos pienso porque sabes que quiero decirte que mi padre lo tengo vivo y tiene ciento tres años ¿tu papá ciento tres años? sí ¿de verdad? sí sí ciento tres años siendo mi padre ¿y tu mami? mi madre sí se murió cuando estaba yo en Estados Unidos ¿pero cuáles años tenía? cuando se murió mi madre tenía como unos cincuenta y siete casi sesenta años se murió de cáncer mi madre le dio cáncer se la llevaron mis hermanos allá para Estados Unidos pero ya vieron que ya lo tenía todo regado que ya no se podía hacer nada y me dijeron mejor regrésela y se la murieron por acá de acá en su tierra falleció sí aquí se murió me vine a verla vine a despedirme de ella cuando me dijeron que se iba a morir en el dos mil dos tenía yo cinco años que me había ido y vine a ver a mi mamá ya me había llevado a mi familia ya dejé a mis hijos y me vine a verla estuve con ella me dio su bendición y me fui me acuerdo que fue un septiembre que vine a verla en noviembre ya se me puso grave que se iba a morir y me mandó a traer y vuelta para atrás otra vez a pagar coyote otra vez y todo en términos de tres meses di dos muertas y vine al entierro con mi mamita yo la alcancé viva me despedí nuevamente de ella veinticinco años de tu vida en el gabacho sí veinticinco pero si digo mi vida es más de cien ¿y cuántos años este te regresaste ¿hace cuánto? aquí aquí se acabo de regresar en septiembre del año pasado uy nada sí pone del noventa y siete al veintidós y aquí ya estás con tu señora y tu familia acá arriba tengo una casita bonita acá arriba la veinticuatro de febrero cuando vengas aquí vienes vamos a mi casa ¿y por qué te regresaste? si ya tenías hecho una vida allá pues porque aquí tengo mi casa yo quiero morir aquí en mi casa ya no hay allá allá por allá ya era hora ya es hora de irnos vamos a la casa ya oír la vida tranquila la vida de Estados Unidos es un infierno no es como lo piensa es un infierno toda la vida es encerrado allá estás encerrado en una jaula como de oro así encerrado pero estás encerrado ahí pues no tienes papeles no tienes nada no puedes ir de ningún lado estás encerrado de ahí nomás vas a salir a lavar o ir a la marqueta trae comida para la semana ya compra uno comida para toda la semana ahí en el refrigerador no hay tiendas como aquí que todos los días hay que ir a comprar sí, sí, sí no, allá vas y congelas toda la carne y ahí vas sacando todo día por día lo que vayas a comer es una vida muy diferente todas las comidas tienen todas las comidas tienen ahí algo para que las conservadores sí, sí, sí todas no hay como un arrocito no, aquí algo sabroso verdolaguitas sí aquí haces tortillas aquí hago tortillas aquí hago todo sí, aquí damos tortillas hechas a mano las hacemos con la tortillera aquí se hace todo completo qué padre sí comemos sano aquí es otra cosa por eso tenía ganas ya de regresar aquí a mi pueblo fui allá a Cuauichi que dejé un chingo de amigos cabrón cuando llegué encontré todos en el panteón los tuve que ir a visitar pero allá al panteón de verdad todos los que mis amigos de mi infancia muertos cabrón en el panteón unos a balazos otros de enfermedad pero allá están todos cabrón ya no encontré ninguno los señores que dejé aquí arriba de 50 años ya no encontré a nadie pura gente nueva encontré ahora tú eres el nuevo ahora yo soy el nuevo ahora yo soy nuevo pero pues como yo soy el principal aquí aquí en esta colonia yo soy el número uno y ahora te metiste al gremio de la comida porque ya del jaripeo ya nada no pues ya no hay jaripeo no sé que ya se murió y fíjate que he recibido he pedido respuestas cabrón propuestas cabrón de un chingo de ganaderos para allá para la tierra caliente que ya supieron que ya llegué que ya tengo palomilla que me están esperando pero no hay jinetes eso sí hay un chingo de jinetes no más cosas de que yo quiero armar una palomilla pero ya no quiero y me están pidiendo que lleve jinetes me dicen organízate juntanos gente y vente cabrón aquí está la plaza como yo manejé la plaza ya más de 15 años en la tierra caliente fui el primero cabrón que pisó la tierra caliente de ahí me empecé la primera que jale del distrito federal fue al churro me llevé al churro y me llevé al palollo el manotas ya no fue para allá esos dos cabrones me llevé después el pinche churro se llevó al mai al rato jaleamos al coaster al rato al bombón también lo llevamos al bombón pregunta a bombón si no lo llevé yo ahí a la tierra caliente ahí llegó con nosotros y yo los empecé a llevar año tres años y ya después cuando ya no fui ya empezaron a llegar ellos llegó el coaster y empezó a llevar a toda la banda se llevó a Celso pero ya se los llevó del coaster entonces ya no te llama la atención no ya no ya no me llama la atención porque porque ya no son los tiempos de antes ya todo cambió ya le perdiste el gusto como vas a llevar a un jaripeo a las 10 de la noche si no está cabrón ya no hay nada que ver la gente los niños que antes ya no pueden ir ahorita van puros cabrones que van a hacer desmadres jóvenes que se van y llegan los pinches vendedores y sabes lo que se a ver a la banda ¿no? a la agrupación si a ver la agrupación ya no es igual ya familias ya no van a los toros no se la acabaron si ya no por eso es lo mismo que no que no me dan ganas pues de ir a eso ya a los toros ya para mí eso ya mejor me quiero me quedo con los recuerdos con los buenos recuerdos con los buenos recuerdos que tuve de mi época que mantuve la dicha de tener todos los jinetes que tuve a mi cargo que logré juntar a los mejores jinetes de México aquí en la plaza San Mateo de Puente Vista que eso para mí pues me lo voy a llevar a toda mi vida cuando me vaya afortunado que nadie nadie ha logrado eso ni lo lograron nunca en primera ya no hay jinetes de lo que hubo en esa época que tuvimos ya no hay ya no hay ya no existen se fueron volaron pero ya no hay ahora puro chamaquito puro chamaquito que no dura nada como hubieras visto dos tres años y luego los matan o se sale ya no se sale ya no se es que aquí rápido los golpes los aplacan en estos tiempos y en los tuyos los toros eran mejor de ahorita o los de antes para ti para mí los de antes ¿sabes por qué? porque los de antes eran toros toros, toros por ellos porque lo llevaban ahora ya ahora ya es muy diferente ahora los hay pero están preparados los entrenan les están ayudando les meten tanta pendejada a los distintos toros para que estén ahora que estén viendo y no rinden tanto se acaban rápido los de antes no les metían nada y duraban un chingo prácticamente naturalitos un chingo de años que duraban ahorita un toro no te dura más de un año dos años y ya se fue se acabó ¿cómo va a poder ser un toro mejor de ahora? ya no muchos dicen que hoy en día son mejores los toros de la actualidad que los de antes no que más fuertes más contundentes más pueden ser digamos que hay más contundentes pueden serlo algunos pero si van a si van a la carrera pues les ganan los de antes porque los de antes duraban hasta 10 años duraban pinche todo lo dando pelea hoy en día ya no ya no tienen ese aguante no y aparte la presencia ¿no? del animal la estampa que tienen antes pinches cuernotes altotes anchos y hoy hoy en día ya meten de chile de mola y de dulce de todo desde tutti frutti te lo meten ¿llegaste a montar toretes o becerros pero ya de juego como ahorita los meten? no llegate no nunca porque los los toretes esos eran para los principiantes cuando llevaban toretes eran para los ya ahora los ponen para los estelares ahora para los estelares monta pinches becerritos de año y medio dos añitos y ahora ya te los ponen bien flaquitos los güeyes y ahí ya no ya no deben si te hubieran puesto un toro en ese tiempo de ese tamaño ¿lo montas? no hubo los hubo los becerros ahí que llegaban y decían ahora es especial para ti y digo no bien también pinche toro que tenga carne si no lo montaba pero si me querían tumbar con becerros porque eran para tumbar pero como iba a montar un pinche torito de longanito y becerro es para chamacos cabrón no para jinete y no no los montaba si ha habido un chingo de cambios en el Jaripe muchos cambios muchos cambios que es difícil ya ahora con la época que están ahora está muy cabrón ahora ahora el estrellato se lo llevan los ganaderos si ya no es el jinete ni los toros y ahora los ganaderos se llevan el estrellato ya no es más ya no hay ya casi no hay jinetes así que le digo oh guau cabrón porque ya todos son iguales están parejos si no hay por eso te digo hoy podríamos nombrarlos decir putes voy a ir a ver a este jinete o a este toro si ya no hay ya no hay ya no hay ese tiempo ya se acabaron ya se acabó desgraciadamente ya no existe y te digo yo tuve la dicha de hacer a todos los jinetes tuve una escuela de jinetes todos salieron de mi un chingo de cabrón y ahora hasta la veo lo veo en la fecha me respetan cuando me miran los cabrones ha de ser padre ¿no? sí podriente a reencontrar todo y bueno cuando estuve pasé a ver cuando vine a Estados Unidos pasé a ver al churro vienes que gusto le dio ese cabrón cuando me vio pedota que nos pusimos te tiene muy buena estima chorrito pedota con los mezcalitos sí otras pinches montas te digo gallana también hubieras visto están para recuerdo una pinche monta que le hice al camarón de Memo no sé si nunca lo viste hablar del camarón el tabaco ay hijo de su pinche madre pinches torazos o sea le montaste mucho destructor no pues en ese tiempo cabrón pues era trabajé mucho con Memo le montaba estos toros me jalaba mucho Memo en las plazas donde jugaba él para la tierra caliente era su estelar me llamaba o sea era el gancho sí me jalaba pinche Memo aquí otra de las ganaderías fuertes montaste de aquellos tiempos pues todo de aquellos tiempos las mejores ganaderías eran las de Zapata de Audón Ocabio de Audón Santa Rosa 30 tenía unos toros muy bravísimos muy buenos de Don Zenón Ríos al güero también ¿no? al güero sí a Purina eso ya fue después después sí cuando llegó el güero Purina fue fue nuevo ¿ya ibas en lo último tú? estaba como a la mitad cuando llegó empezó a salir el güero Purina ¿de Don Marce? de Don Marce sí es más viejo ¿también montaste a Don Marce? todos los toros de Don Marce cuando tenía el alacrán el cascabel todos buenísimos que tuvo en esa época ¿de Beto? de Beto Galarza igual todo pues también trabajé con Beto como 10 años qué chingo ¿y también le hacías puras quedas? sí también me tumbaba me tumbó una vez con el guisache en un torneo allá en Altamirano pero no dejaban espuelas me metí una pinche espuelita que te llevaban ese día no dejaban pues meter una espuela buena ¿y el pa' abajo? pa' abajo pues ese día quedaba el toro que le aguantaban más ese día ganó el viento negro le montó ese día le montó el tesoro de Kokusamala o sea el que aguantara más reparos era el que ganaba el que ganaba sí no el pinche guisache me tumbó y como a las 17 reparo me aventó el hijo de la chingada pa' abajo pa' abajo cabrón no es que salió bien culero hay un video donde sale pinche campanazo me da el hijo de la chingada bien cabrón y no me lo dejaron tampoco montarlo adelante tienes muy buenos recuerdos de tu vida en el jaripeo ¿no? sí muchos recuerdos si volvieras a nacer ¿volverías a ser jinete? pues yo pienso que sí ¿no? o ya ni madres sí yo pienso que sí volvería a ser montador porque fue mi vida pero así como hubo momentos buenos también hubo momentos momentos malos ¿no? como todo algún momento que no quisieras la vida ya sabes que la vida te da alegrías tristezas sabores preocupaciones hay de todo así las jugadas de toros hay unas tardes buenas tardes malas días agradables días malos y también llora uno cuando los casos perdidos cuando te van pero algún momento malo que digas puto este no lo hubiera querido volver a vivir en mi vida que ni se me hubiera cruzado en mi camino pues de lo que no me gustó de eso de cuando iba a entregar un chamaco ya en su caja y llevarlo a casa ¿eso tú crees que alguien quiere volverlo a vivir? no pues ni madres ni madre sí igual no ¿y no has llegado así en momentos cuando estás solito no te llegan los recuerdos así de los jinetes o que sueñas que en esos momentos o que te hable el jinete y te diga ah culero me dejaste no fíjate que nunca nunca el que he soñado es a mi compa Evaristo pero así que andamos en plazas juntos sabes que era tu cuatote ¿no? sí él sí lo soñaba pero que andábamos así en plazas juntos ¿estuviste con él cuando falleció? no pues estaba en Estados Unidos estaba en Estados Unidos ¿y no lo veniste tampoco a enterrar? no tampoco fútate te ha de haber pegado bien cabrón eso me dolió feo ¿quién te avisó? me avisó mi señora pero ya me avisó ya como a los ocho días porque sabía que si me avisa antes me hubiera venido si me avisa antes me vengo pero ya me avisó ya cuando ya estaba ya ya pasamos ocho días y que me dice ¿sabes qué? te quiero comentar algo pero no te quería decir ¿qué cosa? no ya se murió Evaristo ¿cuándo? ¿cuándo? no ya tiene diálogo ¿por qué no me dijiste? ¿por qué te ibas a venir? por eso no te dije pero si me habló ya después pero si hasta la vez lo extraño porque me hubiera gustado llegar y cotorrear con él te aseguro que aquí estuviera con nosotros si ¿no? dicen que era un tipazo también puta bien finísimo era un tipazo bien finísimo de lo más fino pues ya nomás te queda recordarlo pues sí y ver sus fotos o algún video ¿no? sí nomás nos queda recordarlo como todo como todo en la vida así es ¿no? sí pues de verdad estoy súper a gusto me dejaste impactado con eso de los jinetes jamás me imaginé que hubieras juntado tanto jinete bueno yo creo que eso es lo más bonito que he escuchado hoy pues te digo que es lo que me llevo yo en mi corazón esa grandeza que Dios me dio ese regalo que me dio también de poder juntar a todas las maravillas de ese tiempo en la misma plaza todos juntos y que yo los estuviera ordenando como decían esos el jefe de jefes el jefe de jefes porque comandaba puro jefe puro jefe y que ellos hayan creído en ti está cabrón no y para que me atendieran ¿no? para que me atendieran o que vinieran desde tan lejos de tan lejos con la marrana tan lejos está cabrón dijo el churro se dejaba venir cuando yo estaba se dejaba ahora vamos allá con mi hermano y todo el tiempo anduvo conmigo cuando yo estuve aquí churro donde yo estaba llegado la tierra caliente por donde quiera íbamos para la costa por donde quiera quedamos con ellos que padre y y tuve la dicha de ir a todos los pueblos más más rinconcitos de toda la república mexicana como no te lo imaginas y a todas las plazas grandes a todas las plazas grandes yo no nada más iba a la montal de Morelia o a Quiroga a La Luz a Guanajuato no si a mí me invitaban a la sierra yo les llevaba a los sillitos a la sierra por eso muchas amistades una vez que fuimos con Evaristo para acá para la tierra caliente para acá para el filo de caballos nos invitaron ahí a la mera sierra a donde había plantillos de goma de amapola de marihuana donde en una brecha se acabó la brecha de la camioneta después ahí nos trasplantaron en mulas para llegar ahí al rancho y se nos pegó ese día un pinche loquillo que cargábamos que le decíamos el fito de ahí de Zacatepec estaba mudito el güey y era bien mudito y se le pega y nos lo llevamos cabrón cuando llegamos ahí donde se paró la camioneta que ahí teníamos que ir íbamos a ir en mula no el pinche fito le escogieron un pinche machote colorado y el pinche fito iba aquí con un pinche pañuelo amarrado aquí en su frente como chingón y agarrado así en el pinche macho de las dos manos y ahí vamos en la pinche sierra por las veredas cruzando cabrón llevamos como 10 mulas cabrón y cada quien en su mula ya para bajar así al pueblo cabrón que empieza la pinche banda a tocar porque vimos que iba bajando y hace su entrada el fito en el pinche machote y demás y todo aplaudiéndole que era el bueno que era el mero chingón cabrón bravo bravo cabrón y paran el pinche macho y llegamos nosotros todos un pinche brinco cabrón de los machos y todo y el pinche mudo allá arriba del pinche macho y yo que este güey porque no se baja ya que va el que va a la nina un cabrón que ponía las corneras que le hace burrito cabrón para que pusiera la pata en él en su lón y se bajaron cabrón y ahí se perdió el encanto cabrón de que la gente pensaba que era el chingón y era el pinche mudo más más oso ¿nunca te dio miedo ir hacia lugares que no conocías? no ¿no? no, nunca es que no estaba tan feo como antes no, no estaba tan feo y y y no me daba miedo porque empecé a entender a la gente cabrón de la sierra que era algo agradable uno para ellos a los jinetes cabrón les tenía un respeto bien tremendo eran como héroes no, pues que eran chingones bravos pues les tenían corazón pues unos pinche cabrón son muy valerosos esos cabrones yo tuve un chingo de amigos por toda la sierra hay uno que llega un chingo mucho ahí con el churro que se llama Chico Pineda que todo el mundo todo el nombre el bombón y todos esos cabrones ese cabrón de por allá de ese de por allá de la sierra de Guayameo hasta allá íbamos con el churro a su casa de él donde tenía un lugar como eso lleno de mota cabrón cuando piscaba la mota que chingón que chingón y decía órale güeyes agarren los chinguelos que se atascaron cuando se la acababan los cabrones para llevar ese cabrón sí y ahora vive en Morelia pero por allá anda ese cabrón sí sí y te digo ya cuando veníamos con el pinche fito cabrón llegamos otra vez a la carretera donde estaba la camioneta y ya nos venimos había un pinche charco así que caía con una cascada de agua bien bonita cabrón de arriba ajá y que me dicen que me dice le va hay que echarnos un baño ok nos bajamos cuando vemos el pinche mudo está tragando agua ahí en la poza cabrón tomando agua que le hace le va hay que bañar ese hijo de la chingada no se quiso bañar allá lo metieron chinga su madre que lo aventamos cabrón no hubiéramos hecho eso cabrón ¿te enojó? bien braví así era con pedra ahora hijos de la chinga nos tiraba a matar cabrón bien bravísimo y la corredera de cabrón y como vio que no no lo esperamos que se va sobre la camioneta cabrón que desmadran todo el parabrisas de la camioneta cabrón de bravo que estaba el pinche mudo y el chofer de la camioneta no tuvo otra opción que le saca la pinche pistola y que se la pone como te aplacas hijo de tal o te mato hijo ay se quedó así que tira las piedras cabrón y ya que regresamos nosotros y yo me que empieza a llorar el pinche mudo digo si no te aplacas aquí te quedas hijo de la chingada empezó a llorar y amigo de quien era de todos nosotros andaba pegados en la palomilla de baristas siempre cargamos con ese mudo y era de familia rica sus padres tenían un chingo de billetes y aquí iba nomás al desmadre si para andar con ellos le gustaba era loco sin zapatos andaba y todo ahí juntaba camuchitas ahí del suelo para andar fumando y bien rico ¿cómo se llamaba? el fito ¿y ve todavía? no ya se murió ya se murió pero todos recuerdan al fito todos los clientes de por aquí le preguntan por fito a la bota cualquiera te hablan bien del pinche mudo el mudo pero si me costó ese pedo después vimos al dueño de la camioneta nomás se reía se acordaba pues era un pinche gomero pesado el que me había invitado allá le digo no te desmadramos ¿cuánto va a ser? no olvídate de eso no está bien no hay pedo pero si hay tantas anégritas cabrón que hay digo que soy una enciclopedia como para hacer unos 3-4 libros de la vida cabrón hay muchísimo no acabaríamos de contar no se acaba no se acaba y eso es lo que yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de venirte a ver y sobre todo que nos hayas contado parte poquito si es un poco poquito hay muchas historias de toda tu trayectoria dentro del jaripeo que eso es lo que la gente les agradece hoy en día porque muchos no los vieron en vivo y a todo color no los vieron en películas si pero es un lujo saber que están todavía bien y eres de los pocos jinetes que está bien físicamente le doy gracias a Dios que me conservo bien siempre he tratado pues de cuidarme en todo estar bien físicamente y mentalmente porque hay unos que si ya quedaron medios tocadiscos yo si pues luego me veo con pobre Germán ya voy a estar bien jodido y todavía quiere andar rasguñando tratando de montar para hacer un billete y eso me da reta tristeza porque luego me pongo a pensar que si Germán tuviera un billete o algo pues no andaría así queriendo no lo hace por necesidad él lo hace todavía por necesidad por tener un peso lo hace por necesidad si hubiera guardado un billete y tuviera cuando hubiera triste realidad de algunos que hicieran mucho dinero y no lo supieron aprovechar no lo vieron pasar y se acabó y la vida no es así no ya no regresa ya no te regresa nomás hay un momento de la vida que hay que hacer lana porque si no ya no se hizo y aprovecharlo aprovecharlo no si me da gusto cuando veo un cabrón que está alivianado que está bien puta madre que chingón como ve a Churro siempre mirado con lo traigo al bombón que tal el bombón con la madre si se podría montar todavía podría montar pero pues ya no hay necesidad como él lo dice yo ya no tengo ninguna necesidad ni nada que demostrarle a nadie no ya mi vida ya la hice y ya se acabó ya se acabó esa etapa y eso es lo padre yo iba visitaba allá Churro cuando vivía ahí con sus papás que no tenía nada tenía su pasita no y él venía allá ya tenía yo mi casa y decía échale ganas aquí voy a hacer mi casa y sí ahora que vivimos ¿cómo ves hermanito la hice o no? no cabrón me da gusto esto es muy bien hermano sí no estamos bien hermanito me da un orgullo le va muy bien con su negocio su familia está muy bien sí te digo de los pocos que están muy bien ahorita digo estamos aquí tranquilos hago esto así para tener un COVID ya para entretenerte sí estar ahí tirado nada más mi hijo está allá y me dice papá yo no trabajé quédate a descansar necesito hacer algo porque si no me entomo cabrón distraerte más que nada distraerte ocuparte porque si no te ocupas se va uno sí se va uno rápido pero es bonito sí pues Esteban te agradezco mucho el haberme compartido un poquito de tu vida el que se las hayas compartido a mucha gente que me pedía esta plática y que pues ya van a saber un poquito de las locuras que hacía este señor dentro del jaripeo y hoy por hoy pues sí reconocer como se lo decían sus antecesores es el jefe de jefes sí así es la marrana sí espero que pues que no sea esta última vez cuando quieres visitarme entonces podríamos ir a la casa enseñarte fotos y todo lo que haya lo vamos a hacer porque hay mucho ya ahorita enseñarte todas las fotos no no lo vamos a hacer con más tiempecito con más tiempo que no sea la última vez que vengas cuando gustes pues ya sabes aquí me haya estuvimos con Esteban mejor conocido como la marrana un jinetazo de la época de oro y podríamos decir ahora sí confirmar el jefe de jefes de los jinetes te agradezco mucho gracias por venir y saludos para todos los oyentes y para todos los que vayan a mirar este video les mando un fuerte abrazo a la distancia y cuando quieran pues aquí me encuentro ahí está señores nos vemos en el próximo video a través de Rebelde TV con su compa Rebelde un hablando más al Chile con un señorón y una leyenda realmente de lo que fue el Jaripeo así que nos vemos señores en el próximo video adiós adiós gracias adiós